Hay nomás para la coca. El piloto hizo estilo. Agua fresca, mi papá. Vamos a darle con todo. Vamos a darle con todo. Ya se sintió. Amén, viejo. Colmillo de león, viejo. Colmillo de león. Colmillo de león. Aquí por atrás le acabo de poner una virgen. ¿Cómo llegaron a quitarle ese colmillo de león? Primero, antes de quitarle este colmillo de león, el colmillo, el león le quitó un becerro a un tío mío allá en el rancho. Entonces se llevó el becerro arrastrando hasta una parte. Miraron ahí que ya no pudo con él, se comió un pedazo. Le echaron los perros. Estaba arriba de un árbol. El león. El león. Y puni, puni, puni al suelo. Y me regalaron este colmillo. ¿Estaba chiquito el león o qué? No, está grande, sí. Pues son de un leoncillo que le dicen para el rancho. No son así de dos greñudos. Sí, mon. Pues siempre está grande. Está mucho más grande que un perro. ¿No era leona? No, era macho. Entonces, estaba completo el colmillito y se me quebró. Se empezó así como a gritar de la mitad, se quebró. Ya le puse aquí oro por atrás, lo emparejé. Pasé como unos tres, cuatro días ahí en el centro, vuelta y vuelta, hasta que encontré donde un láser o una como. Ahí está. Yo soy creyente de la Virgen de Guadalupe. Ánimo. ¿Está bien? ¿Aquí andamos, viejo? Saluda a la gente para que lo conozca. No, no, pues mire, Flor. Vamos a empezar por mi nombre. Arturo Angulo Estrada, ¿no? Para servirle a usted y a Dios y a unos cuantos más. Vengo de un rancho. Aquí está el rancho en el corazón. Y pues igual que todo, ¿no? Buscarle a la vida desde previo. Como usted dice algo, bien. A veces que el agüito no la cayó ahora, pero... Sale uno del pinche atolladero ahí donde está atascado. Entonces... Pues historias hay de todo para contar en la vida. Sin echar mentiras. ¿Cómo le dicen a usted? Ahorita, ahorita me conoce la plebada por el piloto y su estilo. Por el piloto y su estilo. Muchos sí conocen mi nombre, Arturo. Igual que mi papá. Orgullosamente. ¿Tiene más hermanos? Somos una burla de hermanos. Seis mujeres. Dijera, dijera, mi papá dos hombres y yo. ¡Ay, ay, ay! Y son seis mujeres y tres hombres. Se nos murió. Con la misma, con la misma... Sí, con la misma. No, porque el regalo está cabrón, viejo. Usted ya sabe que no puede. Está cabrón. Está cabrón. Entonces, se nos murió un hermano chiquito. Como que se le pasó el tiempo. Y allá en el rancho, pues allá, ya ve como... Parían las mujeres de antes. Y eso no fue allá en el rancho, eso fue aquí. Y vino mi mamá, vino aquí. Y no, que no, que para tal día. Y mi mamá, no, pero es que ya me pongo el tiempo. Algo así me cuenta mi mamá. Y cuando nació, ya estaba... Estaba petateado. Sí, sí. Nació todavía vivo, pero ya... No sé si tomó algo, comió algo, no sé qué le pasó. Hermano. Pero bueno, no vamos a hablar de cosas tristes, vamos a hablar de algo bien. No sé si quiero un traguito de vino para afinar la garganta. Usted, la neta, compa, yo ando limpio ahorita. Anda limpio. Pero aquí se va a quedar ese. Ah, no, no, pues sí. Yo me lo voy a echar por usted, no me preocupes. ¿Qué es eso? Para que sepa la raza que nos trajo a regalar. Miren, esta es una botella, ¿no? De la botella, pues no tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque yo le eché el vino de... De un vino que hacemos allá para el rancho. Un señor ahí, un muy amigo mío. Que este... Andamos ahí en la bola. Ahí lo hace. De Tamazula para arriba casi, al rancho que le ponga la mano, hace vino. El vino que leí en El Chacaleño. Que empezó la historia de este vino en Chacala. Ah, y en Chacala, Durango. Ah, pues de allá empezó el vino. Y ahora, pues ya lo hacen por todos los ranchos. Muchos hacen de lechuguilla, de un maguey del monte. Que haya para los ranchos. Pero la mayoría es de pura mezcal. Entonces dije, bueno, pues le vamos a llevar ahí un litro a mi compa Henry para que lo pruebe. Pero yo lo voy a estrenar para que vean. No, y es que ahorita lo leí, compa, y está bien fuerte. Está fuerte. Sí, cala. Para los hombres. Dicen por ahí. Que lo traje para... Una vez, compa, me dieron a probar, pero me dijo mi camarada que era tequila. Le pegué un trago, hubiera visto, compa, como reparé, como un burro. Pues yo tengo dos, tres días que no lo pruebo. Aquí ya le quité la canica, ¿no? Pa' que... Mimón. Cuando se lo toque. Se va a ir liso. Ah, este lo eché en una yala. ¿Sabes lo que es una yala o no? No. Una yala. Son unas bolas que dan así, como una toronja, pero más grande, más dura. Que se seca y queda... Ah, sí, sí, sí. Está hueca. Ok, está hueca. Entonces ahí se secan esas bolas. Son verdes. Y cuando seca, son ahí como café. Sí. Lo echa ahí, le hace un agujero. Y ahí lo tiene dos, tres días. Que agarre un poquito de color y para la botella para atrás. Por eso es que está... Cafézón. Teñidito. Ay. Pero yo me voy a tomar un trago para afinar la garganta. A ver. Ay, bonito. Ay. Ay, chinguela, chingada. No, está bien bueno. ¿Quieres probarlo, Eli? No, si cala. Compas, le digo por qué. Ya estoy poniendo el tapón al revés y el primer trago, mire. Oiga, le digo por qué. No es porque ande limpio, oiga. Es porque me va a pedir un torsón si le pede un trago. ¿A poco? Pues acabamos de comer y yo soy una lombriz. No, esto es para eso. A ver, préstemelo. Le acerena ahí la pinche... A ver. La pinche tripa, algo bien. No más lo hueles, compa. A la... Ébilo, está bueno, pues yo no arroqué ni la cara. Lo ando bien lleno, oiga. Poquito le voy a echar, no más. Sí, échale poquito. Sí, sí, para que lo pruebe y para que sepa que... No, sí, sí, si le echas más poquito está peor. A la verga, compa. Faltó un limoncito con sal, pero eso ya va a hacer a la otra que ande un más... Está bien bravo, compa, a la verga. Se le enchinó. Cálmate, cálmate, chiquitita. Quieto, quieto. ¿Cómo le va, compa? ¿Cómo está? Oiga, pues la verdad, muy bien. Gracias a Dios. Muy agradecido con la vida. Muy agradecido con... Con la gente, por el apoyo. Me considero todavía que no soy una persona, que no soy nadie, ¿no? Pero sí me considero en quién puedo llegar a ser, compa. Yo antesito no... La neta, le voy a decir al chile, yo ni confiaba en mí. Así nomás. Ah, no, la verga, uno solo, uno solo. Porque todo el tiempo, en el rollo, uno solo a mí. La neta, me ha faltado apoyo. Y... Y entonces... Se han ido dando las cosas un poquito, poco a poquito, poco a poquito. Y ahí va la cosa bien. Mucha gente ya nos conoce por músicos. La mayoría ahorita por youtuber, ¿no? Este... Muchos por piloto. Tenemos un tambalache, pero ahí junto todo. Que el día que explote la bomba, se va a poner bien el rollo. Yo tengo toda la fe, hijo. Amén, viejo. Y... Y... Aquí andamos, mire. Para contar de la vida, para que la plebada sepa un poquito quién es uno, de dónde viene uno. Son personas... Pues no diría que muy humildes tampoco, pero tampoco no muy... Muy pendejo. Muy culero, dijeron. Según yo. A ver, a ver. Vamos a rascarle poquito más, compadecito, que está muy por encimita la información. Siente que... Sí, sí. Le hace falta de chongarse... O sea, sacar los trapos al sol. No, no. Oiga, platíqueme. Platíqueme. Que es lo que se vive allá en la sierra, oiga. De lado a lado. Que la gente, sí. Que la gente piensa que el llegar allá y... Es una chulada. Y que va a estar cuichi la cosa, pero... ¿Con palabras completas de lado a lado? Como es, compadre. Ok. Ahorita, ahorita para empezar, ¿no? La vida ya es muy diferente a la vida de antes. ¿En qué? En el trabajo. El trabajo sigue siendo el mismo, pero ¿qué cambió? El precio. O sea, el precio del dinero, ¿no? La compra se fue para abajo. Ahí en el rancho, pues... También hay diferentes tipos de ranchos, ¿no? Pero uno es de la sierra. De la sierra donde hasta hace... ¿Qué le puedo decir? A unos seis, siete años llegó la luz, no había luz. A pura pila y una planta allá arriba de la casa. Y unos focones para casi el largo, pa. Lo saben. Un foquito y chiquito de carro que ya cuando se terminaba la... La pila. La pila. Le ponía un foquito de eso para terminar de piscar en la noche. De este... Yo, gracias a Dios, todo me tocó. De... Pues trabajar un poquito y... Y agarrar dinero de lo que trabajaba. Ahorita ya la gente... Trabaja y trabaja y trabaja y... Y pues no agarra nada. Lo poquito que agarra... Pues para el fertilizante y para los líquidos y... Lo que le sobra... Tira la pinche... Marihuana para el bajudero porque no la vende. Antes valía mil pesos el kilo. A mí me tocó vender hasta mil doscientos cincuenta pesos. El kilo. El kilo de marihuana en el rancho. Ay, disculpe las palabras, pero... Sabes que estamos locos. Y la gomita de la amapola. Me tocó vender a mí... A cuarenta y tres pesos el gramo, compa. Poquito, no voy a decir que mucho va, pero... Por ejemplo, esa vez que vendí eso fueron como unos... Como unos seis kilos. Seis kilos son cuántos gramos? Mil gramos? Mil gramos es un kilo, ¿no? O sea, el kilo estaba en cuarenta y tres mil pesos. El kilo de goma. ¿Quiere que le digas cuánto vale el kilo de goma ahorita o ya sabe? Sé más o menos, pero díganos para saber. Ahorita anda como a cinco pesos el kilo. Cinco y medio. Antecito hay como un medio. Cinco mil. Siete. Cinco mil. Cinco mil pesos. Cinco mil quinientos. El kilo de goma. Y antes valía cuarenta mil pesos. ¿Hace cuántos años? Pues no hace mucho. Cuando yo le estoy contando eso hace... Siete años. Ocho años. Y poco a poco fue bajando, bajando, bajando. El día de hoy vale cinco mil, cinco mil quinientos pesos. Así es. Ya tiene como un año, compa. Va para los dos años. Yo compré porque uno ya igual le tira, le tira, le tira el peso, ¿no? No, pues que va bajando, va bajando, va bajando y va a bajar. Y ya cuando llegó a doce, ya no va a bajar más. Ah, pues compramos unos kilos. ¿Por qué yo como unos veinte kilos? Veinticinco. El otro día vendí unos a seis y medio. Hice buena inversión, ¿no? Y así le hizo un chingo de gente y no lo mayó. La mota antes valía. Oiga, le digo, el precio de ayer eran mil pesos. Ahorita vale cuatrocientos, trescientos y cincuenta. Oiga, pero a ver, sacando gastos y el tiempo y la verga no costea. No, ahorita no. Mejor vete a trabajar la obra. Exacto. Ahorita no sale nada el negocio. Aparte que la cosecha y no hay quien te la compre. ¿Por qué? Pues no sé, Edgar. Yo pienso que todo el... Ahí le va, para empezar. ¿Sabes quién tiene la culpa? Mi punto de ver, ¿no? Vamos a meter la política ahora, chinga eso, madre. Vamos a meter con el gobierno de México. ¿Quién tiene la culpa de lo que está pasando en México? Los mexicanos nosotros. Porque en lugar de seguir nosotros con el trabajo de aquí... Yo pienso, y es cierto, usted va a decir, usted sígueme el rollo. A ver. En lugar de seguir nosotros sembrando aquí, la bola de cabrones y huevones, no tan huevones porque fueron a trabajar, se empezaron a ir para Estados Unidos. ¿Quién empezó a sembrar la marihuana de Estados Unidos? Los mexicanos. Los mexicanos, verga. ¿Ah? Y dejaron a su pichis gente y su familia, sus papás, sus hermanos, sus mujeres, muriendo y de hambre aquí. Ahora van y siembran para allá. ¿Y la venden para acá? Pues uno que otro, yo creo. No, pues allá la venden. A los que la venden. Porque ahora, por ejemplo, se van allá y cosechan. Antecito también hace como unos tres años. Allá era mucho negocio eso, usted sabe. Yo no me he tocado ir, gracias a Dios, no he tenido tanto la necesidad de ir. Y mucha gente no lo hace por necesidad, no lo hace porque le gusta la chingadera. Pero la mayoría, obviamente, yo pienso que sí, es por necesidad. Entonces, me han platicado. Por ejemplo, un hermano, mi compa Vale, allá andorita. Pues ahí chambeó, ahí chambeó, al momento de que cosechó. No, pues la dio en un vato. Pura verga, mira. Dijo Margaro, bola, don Cuco. No le pagó, se la robaron. Y ahí es un billetón. Y el billetón, bueno. Que sus 80, 90 mil dólares. ¿Y? Pues, va y búsquelo. ¿Dónde lo va a buscar? Se está usando mucho la robada para allá. Sí, es lo de modorita, la pinche gente irratera. Para allá. Para allá. No, por ahí también se mira donde quiera. No, sí, pero allá es donde se siente mal. Ah, no, pues cómo no, oiga. Para hacerla llegar la cosa. Y allá trabaja mucho aquí, por ejemplo, en cuatro meses siembra y cosecha. Allá no, yo creo que allá han hasta seis, siete meses. Aparte, peligrando mucho más allá, allá te agarran. Este loco lo agarraron un tiempecillo ahí por dos, tres días comiendo y llego ahí a Marushane. Entonces le digo, bueno, nosotros, yo no, porque yo no he ido. Pero todos los demás mexicanos tuvieron la culpa de lo que pasó. Oiga, pero sí sabe que allá están cosechando y están metiendo pa'caba. Eso no sabía. La neta no sabía. No sabía. No sabía. ¿Por qué no? Oiga, la sustancia allá le meten muchos químicos. Exactamente. Y el mexicano pendejo que la consume, entre más le pegue, mejor para ellos. No, porque... Ahorita ya, la neta, compa, es bien raro el punto que te vende la matita verde mexicana. Normal. Todas son que la Cush, que la esta, que la chingada. Y todas esas, compa, ya las están fabricando allá. Y ya entran aquí en cigarritos. El baby no sé qué, y que el cigarro no sé qué, el bañador no sé qué, y que así. Bien bonitos están los hijos de la chingada. Ah, ¿cómo no? Yo también lo he visto. Aquí, para forjar un gallo, no eran así de bonitos. Eran unos troncones a la verga, compa, y un verga de... Semillas. De todo, compa. Te pegabas una pinche tambaleada. ¿Por qué? Porque traías cochinada también. Porque así, así lo hacían al bravazo y al salivazo. Ahora no, vienen bien bonitos y la verga. Pero esos vienen de allá, compa, no vienen. Aquí no los hacen. Y si los hacen aquí, ha de ser bien contada la fábrica que existe. Sí, ya no sale igual. Porque, por ejemplo, ahorita también, pues ya hay cabezas la gente de la sierra ya. Ya muchos están sembrando así. Siembran en invernadero, en las casas. Poquitos. 30, 40 matas. Pero igual, antecitos sí las vendían de volada. Ahorita no las venden, nadie se ganó con todo. Nosotros, yo y mi papá, batallando y batallando, le mandé cable yo para ponerle luz. Ah, por un pedacito que tenemos por un arroyo. Porque ellos le dan siempre como unos 70 kilos. Pero nos dijeron, no, se lo vamos a pagar a 4,500 pesos el kilo. Ya está bien. Era, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Bueno, mango, no sé qué chingado. Y sí, cosechamos y todo. La de un amigo, un amigo, pariente y familia. ¿Para qué, güey? ¿Quién es? Se fue con ella y no volvió. ¿Pualla? Entonces, por eso le digo que se roban allá y roban acá también. Se la aplica. Y ahí anduvieron cobrándole ahí, el último que allá y que acá. No, al último, acá le dan de pleito. Ya, ¿qué? Le dije, papá, deje ya la verga. Le dije, ya no estoy batallando. Y ¿cuál es el verdadero negocio en México ahorita, hablando de sustancias? Hablando de sustancias, pues es que yo no sé, porque yo nunca andaba ahí en la mafia, pero... ¿Qué cree usted, usted a su criterio? ¿En aquellos, en aquellos... Ahorita, viejo, ahorita. En aquellos no, ahorita. Debe decir que en aquellos tiempos cambió mucho el rollo de... Estamos hablando de la mota y la goma, ¿no? Ahorita ya son un chingo de chingaderas que están haciendo. Que por eso... Por eso se fue el otro pa' abajo. Enyerbando gente ya con las cosas de ahora. Y por eso estaba todavía más jodido México. Usted sabe que si algo empieza a servir, empieza a generar billetes, pues... Toda la gente quiere hacer eso. Porque hay cosas muy fuertes ahorita que te deja iguales y esas, ¿para qué las vamos a mencionar? O malo. Y... Y yo veo que mucha gente hipofesione de su billete. Que dicen que quitándose eso... Va a servir otra vez el rollito de la goma. ¿Pero de aquí a cuánto tiempo? Por quién sabe. No se va a quitar ya, compa. Se van a andar muy, muy, muy... Bueno, lo de lo azul. Eso sí, sí. Va a llegar el momento que va a terminar. Sí. Y ojalá que termine y luego va, porque eso, madre... Lo poquito que yo sé, sí está cabrón. Pero... ¿Hay algo más vendible que eso, compa? Eso, pero no el caro, pues. ¿Me explico? No el blanco. El blanco no, oiga. Es el otro. El cristal, compa. El criqui. Esa madre, compa. ¿Estamos invirtiendo en una ferecita ahí juntos o qué? No. Gracias. Gracias, compa. Compa, yo... Yo, gracias a Dios, compa, he aprendido tanto de los negocios esos que digo... Amigos míos, compa, compa, que me dicen, quédate allí, ahí donde estás. No cabe, no ocupa, andá preocupado. A ver, ¿tienes estrés, no? No, pues, entonces, te va bien, sí, ahí, quédate, loco, esta madre no es para todos. Y el que está dispuesto a soportar que le roben, y que esto, y que el otro, y que aquello, está bien. Y hay un chingo de problemas también. Te quita alguien fiado si no te paga. Pues si ha sido mal, pues quedas mal también. Si no lo haces, pues se ríen de ti. Entonces, ¿por qué crees que, cambiando drásticamente de la plática, ¿por qué crees que me salí yo del rancho, o sea, no era negocio? Sí, analizó y dijo, no, vamos de peor en peor a la verga. Ya cuando yo me vine al rancho, la marihuana valía como 500. Ahorita vale la moto 300, 350. 500, 600. ¿Un kilo en cuánto tiempo lo cosechas? No, pues se ocupan tres meses y medio, cuatro meses de tiempo. O sea, la marihuana corriente, ¿no? Que la siembra allá por los cerros. Que no le mete luz, que le mete lo más foliares y fertilizantes. O sea, sí, pues no le mete mucho. Es sencillo, pues. Sí, es sencillo, lo que trabajaba antes. Pero ya casi nadie te la compra. No, ya casi no. Es por eso, compa. Yo me di cuenta que dije, oye, güey, están metiendo un vergal de allá para acá. Ahora, fíjate, están trabajadas. Pero como dice usted, el mexicano se fue para allá y el primero que empezó a cosechar fue el mexicano. Sí. Ya los de allá le empezaron a meter químicos, pues. Entonces. ¿Por qué? Porque se hizo legal allá. Por esa razón nomás. Dicen que cochinero, pues, ellos mismos tuvieron la culpa. Exactamente. Ellos mismos. Según yo. Por eso los morros, no estábamos hablando hace ratito, por eso se ponen pendejos, compa. Entonces, ¿qué prefieren? Un cigarrónón para acá, sí. Para algo bien tranquilo, que te eche un cigarro cada tres horas. A un cigarrillo así, pero ellos no saben que se está metiendo puro cochinero ya. Se ponen ahorita bien locos. Un hombre bien bélico. Y pasan un buen rato viendo monos con trenchete, como es la canción. Pues sí, pero algo les tiene que quedar en el cerebro. Y al contrario, la marihuanita corriente que fumaban, tenían ganas de un cigarrón. Yo me acuerdo cuando llevábamos los cholos a despatar. Y se ponían bien locos. Uno ya, yo la neta, yo nunca he usado ni la mota, ni el perico. Gracias a Dios, ni una droga. Y yo los miraba y dije, estos vatos, ¿qué locos se ponen? Y se ponían locos, que para uno era loco. Ahora los mira uno los de ahora. No, no, pues esos sí están ya locos. No, pues les da por hacer otras cosas. Y yo los he mirado y uno así vio marihuana. No, pues su chingada. Yo una vez me puse marihuana. Y yo que no fumé. Nos fuimos a las mojarras para allá. Estábamos ahí en una pista. Un compadre, vamos a las mojarras para allá, para San Alonso. Ah, pues vamos. Subimos en un Magdilla blanco, ahí vamos. Yo y otros tres plebes. Yo sabía que ellos eran bien marihuanos. Ahí vamos, tan, tan, tan. Ahí derecho y mala, vamos. Prende un cigarrillo que acabamos de comprar. Y no era muy buena, la mental crónica. Era algo basicón. Segunda esa era. Prendí uno un gallo. Oh, pues yo me empecé a ahogar. Eh, bajen los vidrios de la verga. Y yo iba atrás, el asiento atrás. Y, no, pues me bloquearon los vidrios. Vamos a bajar, no, no, pan de verga. Aquí me va a poner bien loco. Y me bloquearon también la puerta. Bueno, hoy va bien enojado. Yo, no, va a abrirle la verga. Y ellos jugando porque ellos iban marihuanos de que no fuimos otros. Y yo no. Yo pienso que cuando ponen los marihuanos, como está diciendo uno, entra como en otro mundo. Yo pienso, mi respeto, no, mi respeto para los que fuman de su vida. Decía un amigo, cada quien de su colecía un papalote. Entonces, eh, no abran la puerta, abran la verga. No, no, pues no. Cuando ya empecé, me pinche corazón para ir que me querías abrir. Y llegamos allá, a San Alona, en lo que pasamos, las mojarras. Me fijé en el espejo y tenía el ojo rojo. Y sentía un escalofrío, así como desesperado. Yo siempre he sido así como muy, cuando hay que moverse, ¿no? Cuando no, hay que estar relajado, a gusto, tranquilo. No, pues viví bien loco para acá. Verga, me vuelvo a vivir con ustedes, le digo. Un día para acá me querías venir a pie. Entonces le dije al compa, no sé qué, le dije yo, me voy a ir. Le dije, pero ya no hagas mamada. Oye, pues, ¿qué onda? Sí me voy a venir a pie. Y no, me vine el último ecopiloto con los vidrios abajo. Vean, marihuana. Un dolorón de cabeza al ratito, como a la... Oye, a la tarde. Yo fui con medio día, como a las cinco de la tarde. Fui para acá, me tomé dos sueros, a dormir hasta otro día. Entonces, no, pues bien loco. ¿Qué es lo que en la sierra, oiga, usted ve que es preocupante? ¿Qué es preocupante? Preocupante en la sierra. Simón, ¿qué dices? Pues lo primero, lo primero es la comida, el alimento. ¿Qué pasó en la sierra también? Que la gente antes no se preocupaba por eso. Por ejemplo, vamos a hablar de los viejos, como mi tata, mi papá a lo mejor también. Porque antes es lo que hacía la gente, sembraba maíz y frijol, sembraba un chingo. Pues cosechaban un chingo de frijol y de maíz, toneladas de maíz, pura tortilla moliendo con el molino. Y el frijol, pues igual. No se preocupaban por comida. Pero ya ahora, pues ya la gente de la tría de muy acá ya no quiere comer frijoles todos los días. A mí yo no voy a decir que me tocó comer frijoles todos los días, gracias a Dios que no va. Pero el día que se ha ofrecido, las tres veces en la mañana y a mediodía y a la noche es frijolito. ¿Para qué nos lo vamos a tirar acá? Entonces se preocupan por eso. Y es difícil llevar el alimento de la ciudad hasta allá. Ahorita en tiempo de agua sí es difícil. Porque ahorita, por ejemplo, de Tamazula para arriba, casi todos los ranchos están entre medio de ríos, que salen los ríos. Ahora ya ves que llueve pura chingada, pero otros años que llueve, pues ahí pasan las motos cada 8, 15 días, 20 días, un mes. Que todo el tiempo tiene mucha agua el río. Ahorita no, ahorita todo saca el río. Esa es una de las preocupaciones, por ejemplo, desde ahorita que estamos hablando que la economía para la sierra. Yo, la neta, yo voy para el rancho y me da un chingo agüite con la gente. Pura ruina. Pura pinche ruina. Antes, por ejemplo, Washington también. El costal de fertilizante, un ejemplo, valía 350 pesos. Ahorita, ese mismo costal nomás, porque estamos ahorita en 8 años más, vale 1.500 pesos. Un litro de líquido valía 80 pesos, 90 pesos. Ahorita vale como 500 pesos. Así de una cosa a la otra. Y la mota antes valía 1.000 pesos, ahora valía 350. ¿Estaba al revés la cosa? Ya, bien al revésado. Entonces, pues, como la sierra le sufrió mucho, compa. Pero todavía hay gente que sigue sembrando, compa. Sí, oiga, porque la gente no tiene más que hacer en la sierra. ¿Qué más va a hacer? Oye, pero está invirtiendo su dinero a algo que no les da ganancia. Está invirtiendo su dinero y no está generando ni pura verga. Ahorita la gente, por ejemplo, el programa ese está hablando de la política, Sembrando Vida es la que tiene mucha gente para el rancho. Sí, le llegan como 5.500, 6.000 pesos al mes. Pero vuelvo a lo que estábamos diciendo, el paquete de maseca, cuánto estaba ahorita, cuánto estaba ahorita y cuánto estaba antes. Antes la gente, compa, que echaba sus 100 kilos de monta, jórale, 100.000 pesos a la bolsa y rendía el dinero. Ahora, te echas 30.000 pesos. Ah, no hacen nada. Y no cuáles 30.000 pesos. Qué cuota, que te quitan allá, que te quitan allá. Y sales, no ganas lo que trabajaste, no te dan en los días ni 50 pesos. Pero la gente en la sierra no tiene más que hacer. O sea, lo sigue haciendo, lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. Por costumbre. Lo que sí que ahora ya no, ahorita la mayoría de los ranchos están solos. Toda la plebanda, me vuelvo a decir, para el otro lado. Y ahora que me acabó el negocio y también allá andan ahorita, todos son arquitectos. No, o sea, yo, yo, mi respeto no es para los que le chingan para allá. Desde que se van hasta la cruzada, los que cruzan ahí por el desierto, cargado. Yo sé que le chingan machín. Pero yo pienso que ese rollo que pasó aquí fue culpa de nosotros. Sí, sí, claro, totalmente, fíjate. Incluso, no nos vamos tan lejos. No hay pedo que no sea la sustancia. El tomate, compa. El maíz, el frijol. Lo mejor se va para allá. ¿Y cómo viene ya para acá? Pues todo para la verga. O sea, viene con un dinero, por ejemplo. Te llevan un tomate y un chile. De aquí para allá, ¿cuántos centavos puedan? Pueda valer un chile y un tomate. Estén más regalados, se lo llevan. Y de allá para acá ya viene la salsa. En una lata, ¿cuánto vale? Ay, pues imagínate. Si habrá futuro. La cosa está cabrón. Ahora que no llovió, la gente de aquí, ahora vamos a hablar de la gente aquí en la costa. ¿Qué van a lembrar? Que dicen que no le van a dar ni el 30, ni el 15% del agua que les daban. Y ya ves que había un pedo, ¿no? Un año, medio año, por los agricultores. Estábamos bien arrevesados aquí en México. Hace poco, este año, hace poco, no se puso en huelga que el maíz no huele mucho. Y el presidente, hijo de la chingada, según dicen, no me consta, que compró maíz de otros países. Porque aquí estaba muy caro. Dicen. Y él, según quedó de pagarlo a tanto, no, no, andamos bien jodidos. Inga, tu madre, compa. Yo viví muy bonito vida en el rancho de todas formas. A mí no me arrepiento yo de nada de lo que he vivido en el rancho. De lo que me enseñó mi papá, pues sí, le chingó uno mucho. Yo, por ejemplo, cuando me salí al rancho, hace como unos tres años, que me iba, compa, de la verga. De que no llegaban los rociadores a rociar los pedacitos los soldados. Ya para cortar, a veces ya cortaba, a veces ya los pinches teteros allá por abajo de la bellota. Y te caían y así, hombre, un ratito. Que tú tenías, un ejemplo, 200 mil pesos ya en la bolsa. Es más, lo estabas doblando. Y llega otro, y como los rateros, te los quitan. Ni modo, o sea, uno sabe, uno... Yo todo el tiempo he entendido si he sido consciente del trabajo de cada quien. Y un chingo de veces con un pollo fila que ya los voy a echar a los pedazos. Oiga, por favor, viejo. Écheme la mano. A veces que ya estaba la mota seca ahí, los tercios. Écheme la mano, viejo. De perdida déjeme unos dos, tres, tres dedecitos. No, no. Unos me querían garrotear, otros, no, 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 bueno, no se puede. No se puede. Ni con feria arreglaban. No, oiga, que las cocas, que este, que el otro, que le voy a matar un chivito, un cochito, una vaca. Una que otra vez, la neta sí. ¿Y para qué la huejica no? Pero de esas veces, compa, que llorándose iba uno para la casa. Uno tenía planes ya desde... Ya traen un dinerito a la bolsa. Y no, por haber. Entonces le digo como unos tres años así, sembran en la seca, sembran en las aguas y para la virgen, para la virgen. No, le dije a mi papá, ¿sabes qué? Le dije, yo me voy a salir a la virgen. Aquí le dije, pues aquí en el futuro. Y... Pues aquí andamos bueno. Los aviones a mí desde chiquillos me gustaron, vamos a cambiar así la plática, ¿no? Antes de que empiece con ese tema de ser piloto, platíqueme una anécdota que tenga donde arregló, donde arregló con los soldados. ¿Con los soldados? ¿Por tal de que le dejaran un tercio ahí? Le voy a platicar dos, ¿no? Se escucha una así media, me esculerona, ¿verdad? Una vez tenía yo, ya uno ya sabe las mañas también en la sierra, compa. Tenía un pedazo yo arriba donde nomás entraban los puros boludos. Nunca, nunca han subido los soldados de esa parte porque subieron colgados con mecates, compa. Sin pendejadas, mía. Y que no me quiera creer, un día los llevo para allá. Ahí se han querido rodar los pinche cholos que llevan unos de patar. Una vez les alvé la vida a uno, compa. Y la neta, sí, compa. La vida del pato ese me la debe a mí. Fui y lo agarré de por aquí así del bushi, pero ya yéndose para allá para abajo. Y volaba como unos 100 metros para abajo. Le dije yo, con cuidado, viejo, llevaba una mochila, una cobijona aquí así. Con cuidado, pasa uno como una patía. Tiene que pasar como cuatro patas. ¿Vas a pegar ahí? No, él iba parado con un cigarrón. Pegó un brinco de aquí donde está usted. Pegó en la pinche piedra, puso una al suelo. Y lo alcancé a agarrar yo. Yo no llevaba nada porque yo le estaba ayudando a pasar las cosas del paso malo. Y lo alcancé abajo y cayó como en una bola de sacate del cerro, mojada. Y se fue para abajo. Y me voy, me voy. Me decía, suéltame, suéltame. Y ya en eso venía otro atrás de mí. Y lo agarré por aquí así. Y ya el otro me jaló a mí también. Ya lo iba a soltar yo, compa. Suponemos que me fuera junto con él. Y salió, compa, el vato persinando y que gracias, Arturillo, y que gracias, la neta, sí me la dejé. Bueno, entonces esa vez los rociadores dejaron, fue como un año, año y medio que no fueron, que según el gobierno los quitó porque quemaban un chingo. Terminan de rociar todo alrededor los árboles y los pinos por lo secas, el líquido. No para siempre, pero sí les ponen una chinga. Entonces una vez ya que llegaron los soldados y también ya para cortar, ya casi te puedo cortar. Pero llegó el boludo. No, sí, llegó el boludo y los dejó ahí los guachos. Y ya me dijo, fui yo con ellos. No, pues que el play, pues mire aquí, yo soy de aquí por lo que ocupen aquí, esto y lo otro. No, de primero te querían garrotear. No, que quién te mandó. Pues yo vengo por mí. Como que quién me mandó. Y sí, la neta, ya antes se juntaban los soldados. ¿Qué vinieron? ¿Quién se anima a ir? No, pues que vaya, pues hablar por todo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo arreglar? ¿Dinero o algo así? ¿Conseguir unos dineros antes? Bueno, pues total que esa vez ya fui yo. Y... ya empezamos plática y plática. se hicieron camaradas. No, porque nosotros veníamos a chambear, dijo el comandante. Sí, oiga, pues nosotros también estamos chambeando. Puedes echarle la mano, le dije. Ay, nos vamos a poner bien con usted, le dije. Le vamos a matar una vaquita de vez en cuando, una bola de gallina. Y... por lo que usted... Ahí sí, que lo que usted diga. No, no, que yo no me vendo. No, pues con un chingado, pues háganos el paro. Fue uno de los que, compa, no, 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 no. Entonces, le partió en su madre a todo, compa. Y para el cerro donde teníamos ambrado nosotros, pues no pudo subir. Fue como unas tres veces y una vez se le andaba robando un guacho. También lo sacaron con un mecate, antecito y era de llegar el paso malo. y ya cuando nosotros sabíamos, trozábamos los mecates. Uno era una pinche chiva para andar por los cerros. Trozábamos los mecates y ya cuando subíamos para arriba otra vez, la mesa le decíamos ahí, va a ponerlo en los mecates y ya sigue uno transitando. Ah, pues, ya me dijo un día y le quedaba ese pedacillo, unos pedacillos y ahí arriba y le quedaba otro pedazo para enfrente. Casi era el mismo camino, pero para el otro camino sí, sí podían entrar caminando bien. Y me dijo el verga, y me dijo, vamos a hacer un paro, dijo, te voy a hacer un paro, dijo, te voy a dejar la mitad del pedazo aquel. Si me dices por dónde llegar para allá, dije, de todas maneras, si no me dices, le voy a partir en su madre, dijo, mañana que llegue el boludo, le voy a decir que me lleve y me lo voy a chingar. No, pues yo de cuenta que sí era cierto lo que él me decía, sí tenía lógica, pues. Ajá. Está bueno, le dije. Y ya le dije, mira, ahí en tal parte, agarra para allá, le dije. No, dijo, no te sientas culpable, de todas maneras, yo los voy a tumbar, yo los iba a tumbar. Al contrario, dijo, ya te voy a dejar un pedacito ahí, había como unos cuatro o cinco pedacitos ahí arriba, los míos, de mi papá, mi cuñado. Ah, bueno. y sí, ahí pasó, fue de los chingolos pedacitos, unos doscientos, treinta kilos. Y otro día en la tarde, ¿qué? ¿Cómo le fue? No, bien, dijo, me faltan los suyos. ¿Cómo que le faltan los míos? Y ya, y me dijo, es que no pude dejar nada. No, le dije, déjeme un pedacito, no la chingles. Ahí déjeme de tres, cuatro partes, una, si son cien kilos, déjeme unos treinta, cuarenta kilos, para acá, para fertilizante. No, no puedo, es que me hablaron, güey, que no pude dejar nada, dijo. Lléva, me dijo, para allá. No, no, le dije, ¿cómo? Me volvió a aplicar la misma. No, dijo, es que si no me lleva, dijo, mañana le voy a hablar al boludo, que, que venga, y me va a llevar él, dijo, no te voy a dejar, entonces si no te voy a dejar nada. Ah, bueno, pues, me lo llevé. Entonces ahí va a ir, me lo llevé hasta el paso malo, no, pues aquí tiene que pasar colgado, ojalá ver, ojalá ver. A nivel. Agárrenme, porque ahí no van a volar mías, para abajo. No, dijo el vato, vámonos, ojalá ver, que para atrás, dijo. Ay, quédate ya con eso, dijo. Ah, bueno, ya nos vamos mañana, dijo. No estoy seguro si me cambian, si me cambian a mí, el comandante, era comandante, si me cambian a mí, o si, o si ya nos vamos. Pero yo creo que nos vamos a ir. Ah, bueno, no, pues ya en la tarde empezamos a contar todo el cochinero, oye, ya chingamos a la vez, poquito. Entonces, sí, otro día tempranito, cayó el boludón en Michelin, lo echó un parrío, ah, dio una vuelta, puna a la verga, fue y se paró en la mesa. Hijo de tu puta madre, venga, agarré el rifle y echarle balada. No, pues no dejaron nada, compa. Hijo de su chingada, madre, compa. Pues ni modo. Otra vez, esa fue de fuego, fue una, que da cuenta que si había un trato ahí, pues no, no puedo, que eche la mano. Otra vez, le dimos dinero a uno, le dimos como unos 150 mil pesos. Un gato madre. No, no, esas vergas iban cuajados, los boches de cabeza ahorita, ya no, en bravo. Cuajados iban, compa, a veces. A mí me tocó darle una feria buena. Y, y esa vez, a ver, antes que siga, espérese, pero costeaba, oiga, costeaba darle los 150 mil pesos. Oiga, pues si estamos hablando de 15, 20 toneladas, oiga, de motas que salían de ahí. Entonces, llegó un amigo, no, pues en caliente, él dijo que sí, y Machín dijo, yo me voy a ser pendejo, digo aquí todos los días, aquí en Navas. Ahí voy a salir, digo, voy a agarrotear las martillas un ratillo. Órale. Agarró eso el vato. No, pues ya todo bien contento. Vino el boludo como a los dos días por él, se fue y yo no he billete. Vino otro bien bravo, partió su madre a todo. Ese es el pedo. Ese es el pedo. Se llevan a los que los mandan al comandante, pues son los que meten para arriba. Sargento. No dejó nada. Otro día, ya después, la última, para cambiar el tema. La última, andaba, yo en un pedacito, ya para cosechar, compa. Fue casi, yo creo que el último año que gembré, me hace. Sí, el último año. O sea, que gembré antes de venir. Ya para cosechar también. Llegaron, se fueron derechito, estaba tal pedazo, bien frente a la pista, así arriba. Bajó el boludo, se fueron, ellos me cayeron. Ya andaba yo, no, pues esta mata ya le falta poquito, para cortar unos ocho días, y me empezaba a cortar. Pues ya llegaron al pie del pedazo, agarré yo mis cositas, traíamos, no había comido, eran ya como las cinco de la tarde. Traían unos taquitos de, de harina, respetivo frijol, queso, con aguacatito, y se metían agua a la boca. Después yo trago vino. Dísele, para que, para que no se haga agua a la boca. Entonces, cuando llegaron, le dije a los plebes, traía dos plebes, ahí conmigo. Vamos, le dije para arriba, le dije, ahorita que lleguen, ya, venemos y le hablamos, a ver qué pedo. Vámonos, bolas, bolas para adentro. Ay, verga. Ay, hijo de su chinga. Entonces, de veras nos fuimos, nos escondimos allá atrás, ante el peguajón. Cuando sacó el rifle de un amigo, puso un balazón a la verga, puso la bala ahí como unos, 50 metros para arriba de nosotros. Ves, el guacho. Los plebes nos están tirando. Miraron a un pinche jabalín, arribita donde estábamos nosotros, pocos nos matan a nosotros en el lugar de jabalín. Y entonces le gritamos, eh, la verga, nos van a matar, le grité yo. ¿Y quiénes son ustedes? No, pues de aquí al rancho. Vengan para acá, dijo, vamos por usted y la vamos a agarrotear. No, yo me vi, yo traía la pistola y las dejé ahí escondidas. El radio, y lo dejé. Paso largo, paso, todo en allá va miedo, no me acuerdo que no, con el pinche balazón. Ah, pues cómo no. Y yo me daba ganas de contestarle, y lo más que siempre no. ¿Cómo? Y ya, siéntense ahí, dijo, siéntense todo. Ah, agarraba a Iborini a la verga. Ahí cae uno para Iborini, Sí. Ah, pues de eso. Y ya, dijo mi compa, ¿qué andan haciendo aquí? No, le dije, soy el dueño del pedazo este. ¿Y qué andaba haciendo? No, le dije, pues andábamos viendo, ¿cuándo íbamos a empezar a cortarle? ¿Qué trae en la mochila? Ya trae la mochila, mi lonche. No, le dije, el lonche, pero no me lo he comido. A ver, échelo para acá, dijo. Agarrón me da. Yo sigo, me di hambre, compa. Y una coquita. Enterraba las cocas en la tierra, para que no se calentara. La sombra era un arbolón. Entonces, un hoyo enterraba la coca, ya que llegaba la hora de la comida, ibas a sacar la coca. Pues no voy a, en aquellos años, pues estaba fría, va, pues ahorita ya, ¿cómo saldría ahorita? ¿Cómo hago para el café? Bueno, pues total que, sacó el lonche, se los comió. Los taquitos, uno por uno, le dio uno ahí al cabo, otro al sargento, otro a la vez. Y yo relambiéndome, compa, y los plebes ahí sentados, nos ponemos de cuidado. El Johnny, el Winnie, le mando un saludo. El Johnny ahorita anda con mi hermano, va para Estados Unidos. Y el Winnie, ahí vi palabra, la cronelota para Celestino. No, pues bien agüitado, compa. Y ya, me dijo, ¿qué dijo? ¿qué hacemos aquí? No, le dije, pues decime la mano. Y andaba allá, traeando un recorte, arrancando la verga, y uno quemándola. Y viejo le dije, ah, el paro, le dije, nomás no me la queme, a ver qué alcanzo a sacar de aquí. No, dijo, te voy a hacer paro, pues dijo, pero en la mañanita, escucha bien, dijo, te la voy a arrancar ahorita toda. En la mañana, vienes, y la sacas de aquí, del pedazo, tempranito, ahorita en la noche, y pégale. Y ya, para que vea, dijo, ahí te voy a hacer unos quemaderos ahí, tranquilo. Bueno, que yo le estimaba unos 350 kilos. Dije, no, pues como que me queden 150 kilos. Está bueno, viejo. Ah, y al rato dijo, queremos baile. Baile de las muchachas. Antes allá en los ranchos había muchas muchachas. Uno, pues no bailaba mucho, porque puras primas, sobrinas. Entonces, pues no había mucho que hacer. Entonces, bueno, pues de veras, como dijo, que ya le plieguen, vamos a hacerle baile a los muchachos, pues andan, que según si no van a hacer el paro. No le iban a tumbar nomás, y no iban a quemarla. Y no iban a quemarla. André, pues. Hacemos el baile, y allá andan nosotros nomás, como pendejones, poniendo cuidado, pues todavía no bailamos. Sí bailamos, a ver, por aquí no hubieran las plieguen. Había una que otra que ya era por allá pariente y lejano. Ahí la bailábamos una que otra vez. Y ellos bailan, 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 bien contentos. No, pues hay una muchacha que no, pues no le hizo caso al. ¿A un nochilo? Al comandante, no, pues por eso se tumbó el rollo. Entonces, no, pues. ¿Qué dijo? No, existe el agua quemada, güey, pues vieja, verga. Ándale, pues. No, pues se acabó el baile, como hasta las 3, 4 de la mañana. Le dimos cerveza, andaban todos pedos, tiri, tiri, balazo. Y yo me ponía a jugar blanco con ellos, cada rato, con lo horrible de ellos, cada rato les ganaba, todo el tiempo. Bueno, pues ya, otro, no, pues ya se acabó el baile, y en lugar de irme a dormir, fue un pedazo, compa, en la noche. Me acuerdo que empezó a llover, pero cuando recién corta la mota, y le llueve, y el primer día no le pasa nada, no se pone prieta. Ahí andamos, compa, sacándola, sacándola, sacándola. Y otro día, los huachinos fueron a trabajar, me la dijeron todos crudos. Otro día, ahí salían cerquitas, dos, tres pedacillos, y las tumbaban, las tumbaban, las tumbaban, las tumbaban. Como a los 5 días, 6 días. Estaba justo yo en la casa. No, ya sabía uno todo en Japón de Jalil, no, porque ya salían para allá, para tal parte, ahora para la escalera, ahora para la sierrita, ahora para allá, para el pan, ahora para allá. Cuando empecé a ver un humadrón, del pedazo mío, yo estaba bien a gusto, ya le habíamos dado una felicidad también. Un humadrón, compa, y valió ver que le dije, papá. Ahí voy, en chingue, en seguí el caballo, compa. No, pues ya llegué, ya estaban las puras brasas, y ya estaba el huachillo, eh, pues qué pasó, viejo, pues no, yo le llevaba refresco, mi mamá, mi hermana, le hacían pan, y el trato era de que, de que si iban a quemar allí, dos, tres terciositos, pero iban a dejar, pues no iban a echar la mano. No, güey, que no la podemos dejar, que este que no, así se fueron los vergas, ya cuando, toda la gente, y cuando le tumbaban, hacían los tendederos allá, ya muchos ya tenían los tercios hechos, las pilas, ahí abajo de las bellotas, los palos blancos, pues nomás llegaban y, le prendían a la vez en dedos. Pues valió verga, le dije, para llorar así. No, pues imagínese, compa, porque me imagino que ustedes, ustedes al momento de hacer la siembra, y eso lo hacen también con amor, ¿verdad? ¿cómo no? Porque les gusta eso. Les gusta también el rollo, y es que el trabajo así, la neta era muy bonito, cuando en realidad, no eran muchas cosas, sembraba, por decir así, a los 15 días de sembrar, o ahí la estaba así, si llovía muy fuerte, se fallaba y resembraba, de 10 matas resembraba, 3, decía, ya pues a los 15 días, le pegaba una foliadita, con tamarón, para los chapulí, para las hormigas, le echaba un poquito de fertilizante, al mes, ya le echaba fertilizante otra vez, otra rociadita, mes y medio, ya empezaba a quitarle los machos, desmacharla, no era mucho lo que hacías, ay, cosechabas y, te iba bien, que no se te mojara la mota, que no agarraba semillas, pues agarraba una feria, y, todo eso se acabó, compa, y eso es para todas las sierras que yo conozco, yo conozco, la sierra de Chihuahua, sí, luego a Durango, y en ninguna parte vale eso, ninguna parte. No, ya, ya, ya se acabó eso. Sí, ya se acabó eso, y quién sabe, yo digo que lo que pueda valer otra vez es la goma, si quitan esas chingadas que hay ahorita, pero si no va a estar bien cabrón. Va a valer, pero va a haber mucha, mucha, mucho gobierno. Va a haber mucho movimiento. Sí, sí. Porque no, no quieren. Entonces, no, pues, dije yo abril y mayo, de aquí ya, ya, ya. ¿Y qué dijo? Voy a ir a estudiar piloto a la verga. Sí, ya tenía, yo en ese entonces ya la hacía músico. De hecho, una vez, se rodaron, se rodaron en un comando, unos huachillos ahí, venían de chambear, del rancho para arriba, una subidona como una media hora, y ahí para acá, se les chorreó en los frenos. Ahí en la curva, fue un derecho a la verga, fue un borrón como unos 200 metros, piedra de acá, murió un tres ahí en un ratito, y otros con las manos quebradas, la cabeza está hecha a pedazos, las patas, y gracias a nosotros, no se murió más, si no había muerto un chingo. Y yo le hice un corrido ahí, a los huachos. Esos eran camaradas, iban llegando apenas, pues partían de sus mandarinas. Y esa vez, un tío mío, tenía aviones, el viejo, cuando ya era el accidente, le hablaban en Patamazula, al cuartel, oiga, aquí se rodó un comando, así, mentiras, ¿cómo que mentiras? se rían, ¿cómo son mentiras? Dijo, pues aquí está, ¿por qué no nos hablan ellos? Pues el radio del traca, se le hizo, garra, ¿cómo le iba a hablar? Ya quedó una garra, una chingada piedra hecha un pedazo. Y, y ya entonces, le dimos el radio, radio de nosotros, que ya tenemos para la sierra, y ya habló con el comandante de ahí, de Tamazula, no viejo de acá, el apoyo, el apoyo que estaba bien mal, y el de Alamud, está lleno de fatigado, golpeó las costillas, estamos heridos, un chingo, y más, pues ahí le va el boludo, para allá le va el apoyo, y llegó el boludo, le hicimos un humaderón, como así se miraba el boludo, como el abanico de este viejo, se humaderó entre el boludo, y vino y dijo que no lo había mirado, no bajó, estaba la escuela como, como unos 100 metros, 50 metros, de donde estaba el carro, en una curva, se fue acá, y cayó acá abajo, en la carretera, entonces, ahí como a 50 metros, estaba la escuela, estaba la cancha, y el boludo ahí bajaba, cada rato, no pues no lo miró, y daba vueltas, y se paraba allá arriba, nosotros nos hacía señas así, vino y dijo que no, que no lo había mirado, no pues ya la gente ahí compa, pues muriéndose, y uno ya no aguantaba, una grita compa, un guacherín regado por la carretera, como unos 18 yo creo, era un camión, sí, bienito, y entonces, mi tío tenía aviones, y le digo entonces, no dijo, mándale el avión en mí, si no aquí estos pobres van a morir, pues empezamos a echar el carro, y arrimarlos para la pista, los golpeados, pues los más golpeados, los que estaban quebrados, como cuatro vuelos yo creo, hasta aquí a Culiacán, de mí, que echaban dos vuelos hasta Mazatlán, la otra ya no es un pedón ahí, que fuerte, y entonces, yo me hacía camarada, muchos de los soldados, por decir, ya cuando eso, me remordió así la conciencia, dije, le voy a hacer un corrido, antes lo que miraba, y le hacía un corrido en caliente, y le hice un corrido, y ya llegaban los huachibis, y les volaba, yo le hice un corrido, a unos compañeros, ustedes a ver, y ya se los ponía, y los llevaba para allá, cuando fue el accidente, y una bola de cruz, y quedaron ahí, no, no, que estamos al tiro, y qué así, por ahí, de vez en cuando, si le hacían paro a uno, pero, estaba difícil, está difícil, pero por qué, oiga, no, porque, y antes decían, no, es que traemos los puntos, que traemos los puntos, ahora sí, porque ahorita ya, la pinche, cómo se llama, la tecnología, ya te miran, si estás durmiendo en la casa, o andas para ir cagando, para el monte, la neta que sí, la neta, entonces, si no te pones trucha, y te están guachando, y no, te están viendo bien el rollo, no, que no podemos dejar nada, y que no podemos, pues así, ponernos en el plan, y no dejan nada, un poquito de, de la vida en la sierra, compa, qué, qué, qué historias tan chingonas, hay en la sierra, la neta, a mí, a mí en lo personal, me encanta, toda esa madre, pero, sé que, que todo eso, para allá, es mucho riesgo, compa, de todo, pues, desde que andas, en un burro, un caballo, hasta si andas, a pie por el monte, la verdad, voy a robar por allá, compa, esa madre, se te atravesan, animales, se te atravesan, compa, y si eres culón, agua fresca, porque si andas, en la noche, ves un bulto, de unas ramas, y se te afiguran, personas, a la verdad, te echas a correr, la verdad, sí, fue muy, muy, fue, y todavía es muy bonita, la vida, en la sierra, porque es muy diferente, la sierra, al rancho, según yo, para mí, la sierra, es la sierra, y el rancho, totalmente, compa, aquí la gente, le llama al ranchito, vamos a ir para el ranchito, un ejemplo, Carbonera, tengo un ranchito, vamos a ir para el rancho, no, no, compa, eso no es ni un 5%, de lo que se vive ya, en la sierra, compa, no, pues allá las necesidades, sí, están, sabe que yo tuve un, tuve un, un vecino, compa, que este vato, llevaba, un, como un troque, lleno de, de despensa, y la verga, para allá, para la sierra de Tamazula, a vender, era camionero, este vato, era camionero, le decían el güero, de aquí de Culiacán, y el vato hizo un negociazo, perro, porque para allá, para el rancho, sí, es cierto, y entraba un camioncito así, era como un tipo, un doble rodado, sí, como un doble rodado, pero con cajas cerradas, mon, cajas cerradas, llegaba vendiendo atunes, maruchanes, no, una bula de despensas, compa, se iba, se iba jueves, viernes, y sábado, el domingo, en la tardecita, se venía, y traía un business, perro ese vato, compa, ese tiene que haber sido, porque así anduvo, anduvo por varios ranchos, Simón, y todo para allá, y, y resulta que empezó a hacer un caserón, y que carro acá, y la verga, no sé qué habrá pasado, compa, que volvió, a ser camionero el vato, ah, creo que tuvo un accidente, allá, a lo mejor, Simón, tuvo un accidente, no sé qué, creo que remangó un morrillo, no sé, algo así, se metió un pedón, compa, y ya no, ya no pudo ir para allá, ya no pudo, pero, pero, el vato, compa, la estaba haciendo bien machista, sí, ese camión estuvo yendo para el rancho, como unos tres años, ya tiene ratito eso, sí, no, si ese mismo tiene, si ya tiene como unos once años, sí, compa, por ahí, no, pues, ese ha de haber sido, yo le decía a un primo, que es vecino, eran vecinos, dije, oye, güey, el güero, güey, guacho, carrito y su hijo, andan en una motito, y la verga, y no, que no andará de narco el vato, no, güey, guacho, es lo que está haciendo el vato, y un día metiche, vimos que estaban cargando salchicha, jamón, y la verga, el camión, y tenía dos, tenía un pasillito en la caja, y dos refrigeradores, sí, para los lados, y todo, a la verga, compa, bien machista el vato, viejo, bien machista, ese tiene que haber sido, no le hierro, compa, no le hierro, no le hierro, no, si fue para allá, para arriba, y ese andudo, de todo Tamazula, para arriba, para varias partes, cae para todos los ranchos, y ya no se usa eso para allá, no, ya no llegó, ya lo que se usa ahorita, en el tiempo de seca, es la tranvía, esa es de Tamazula, la mandan ahí los de la tienda, la tranvía pide tu comida, eh, que écheme, 10 kilos de maseca, póngale ahí, 5 kilos de frijol, 5 kilos de arroz, y una notita ahí, no, pues vas, y te cobran barato la llevada, te dan el precio de cuenta de Tamazula, ya la llevada, te cobran 100, 200 pesos, y está mejor así, sí, sí está mejor, pero tranvía, es un tren, tranvía no, tren, un camión, un camión, un camión, simón, que le dicen las corridas, simón, algo así, la burra, la cabina, y le fabrican una caja atrás, simón, un asiento, y en la parte de atrás, ahí la llenan de carga, y arriba también, simón, eso, eso es un beneficio, que, que ayudó mucho, le ayudó mucho a los ranchos, porque sí, fue mucho más barato, ¿nunca se agarró a agarrotazos, con, con, con gente allá? Oiga, yo nunca he sido peleonero, yo soy más calmado, sí, sí, sí hubo ocasiones que sí me dan ganas, pero, pero no, hay tiempo, me agarré con un viejillo, ¿cómo estuvo esa? Ese viejillo, yo lo mantenía, ya tenía ahí, como unos dos meses, ¿era mayate usted o qué? Casi, casi, no, era un viejito, un viejito, le estaba echando la mano a usted, sí, yo tenía una, ahí donde vivía mi abuelo, la casa está sola, y yo no quería que se cayera la casa, una casa vieja, le puse lámina, pusimos lámina, y, y le pegamos yo en la arregla, una limpiada, ya estaba muy abandonada, y yo le dije a mi papá, voy a llevarme a que la viví para allá, ah, pues está bueno, él se hacía tortillas, solo, los frijoles, ahí le voy a estar dando nomás la comida, y quería sembrar unos aguacates, unos árboles de aguacate, ahí para que lo estés cuidando, ah, pues está bueno, dijo nomás, y ya lo tuve como, como un mes, y entonces, ya se empezó a revolver, ahí con la plebada empezó a tomar, y a tomar, y a tomar, y se emborrachaba, pues no sé por qué que un día, de esos medio, medio tontolicos, no tontones, que botados del chango, que le decían, no, que él dijo que, no, que tú ya, no le vas a ver, que te salieras de ahí, mentira, yo qué iba a decir, ya está señola, neta, está señola, ¿cuántos años tenía? ¿unos sesenta, setenta? menos, menos, no, yo creo que, ¿cuánto? decía, cuarenta y siete, me hace, estaba bien fuerte, pues trabajaba, cortaba leña, en la chingada, entonces, pues un día llegué yo, y se puso compa, pero hubiera que un F2, yo iba amargado compa, con un vato que me había en la feria, y no me quería pagar, y, y yo llegué bien, lo saludé, todavía le disparé, una cerveza, yo lo emborraché, para terminar peleando con él, y estaba empezando a jugar la amarilla, me gusta, de vez en cuando me gusta jugar la baraja, un jueguito, y ya, se me calienta el cerebro, ya, no tengo bici por la baraja, pues jugamos una amarilla, un conquial, ya, seguimos tomando, y yo compré cerveza, no digo que compre mucha cerveza, cuando voy para el rancho, pero si voy, y llevo conquial, y órale, bueno, aquí le empezó a tomar, y ya me dijo, oye, dijo, ¿por qué anda diciendo que yo valgo verga? No, no, le dije, ¿por qué voy a decir eso? ¿le está dando comida a usted todavía? No, sí, que eres bien culero, y que estoy, pero, ¿por qué? ¿quién te dijo? No, pues fulano y fulano, y ahí estaban, mentira, mentira, después te dijimos jugando, no te creas, no, es que vente, dijo, porque tengo ganas de meterte y no chingazo. Ah, dije, fue la chingazo. No, 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 le dije yo, tú me vas a pegar a mí, yo le tenía miedo, compa, la neta le tenía miedo, pero él ya andaba bien pedo, yo andaba en el punto de que, de que un borracho, es que, ¿cómo? Diablo, no, de que, sí, sí, te transforma la verga, te transforma, entonces, no, no, le dije, cálmate, siéntate la verga, me dijo, y no, y no, y fue y me pegó unos reempujones, y dije, cálmate, cálmate, pues ahí tú, ahí tú, pues total que me rayó la madre, compa, a mí que me pendejense la perdón, pero no, que no sé qué, de aquí te me vas mucho a chingar tu madre, y me dijo, y yo le dije, tú eres gay, con mi madre le dije, no te metas, sí, y yo creo que me dijo, no vale verga, no sé cómo, igual que tú, pero una ofensa ya, no, dije, aunque estés borracho, no te la puedo perdonar. Muy personal ya. Pues me levanté, me desbroché el cinto, dejé la pistola, el radio en la silla, la cachucha, a ver, le dije, ven para acá, ay, se me dejó venir, compa, pero con ganas, a la verga, yo he hecho a correr, por la pistola, por la silla, y las patas, dije, no, este verga, que calme, y se me dejó venir, y me tiró un chingazo, y como que me le moví, y fue, y se cayó, de los pedos que iba, y se levantó en caliente, y me trae, y yo corriendo para allá, y pegaba un brinco para allá, y pegaba un brinco, y yo, la neta, yo no quería pelear, aparte que le tenía miedo, y ya, vino, vino un primo, oh, ya, pues a ver, si de verdad me iba a pegar, pues me lo iban a quitar, entonces, yo la neta, yo le tenía miedo, dije, este me va a chingar, pero ya que miré, que se levantaron los pleitos, no, dije, esto me lo van a quitar, ahorita, lo voy a amarrar, le voy a poner una putina, porque o sea, pues eso de la ofensa, sí fue muy grande, pues compa la neta, no, y aparte echándole la mano a usted, sí, entonces, no, yo compa, compraba mil, dos mil pesos de comida, y se los dejaba ahí, a veces mi mamá, lo ponía a partir leña ahí, o que tenía, abajo de los árboles, ven chingudioja, lo ponía a barrer, así, pues se la llevaba el señor, se levanta compa, pues bien bravo, el hijo de la chica, ahí viene, y agarré una silla, una silla así, y me paro, no me paro, más que entendí, espérate, entonces, agarré la silla desde acá, y con las patas para allá, y cuando se me dejó venir, le puse la silla, hey, yo le dije cálmate, y yo no te quiero pegar, le decía, pero cuál, dije yo me voy a chingar, no, que la verga, que ya no te aguanto, y que la verga, y así le agradece, le dije la pinche comida, que te he dado en un mes, dos meses, y ahí anda, y ahí anda, pues total, que al último, lo tumbé con la silla, y lo tumbé, ya quité la silla, y lo agarré, no puedes que estés bien pedo, si tenés un chingo de fuerza, pues ya lo agarré, y le doblé las manos, se las pude así para atrás, y ya cálmate, le dije, no le pegué, nomás lo agarré, y le pude la mano para atrás, cálmate, le dije, no te quiero pegarle, ya cálmate, ya cuando no dijiste, no me pega, está bien pedo, no te quiero pegar, no, no ya, y empezó a llorar, no ya, piloto ya, perdóname, me dijo, perdóname, me dijo, la cagué, perdóname, te pido disculpas, y perdóname, perdóname, dije, ah, está bien, me levanté, no, pues ya, sacó los pantalones, y ahí voy, cuando me va agarrando por aquí, así de espalda, me echó el brazo por aquí, así, y ahí lo traigo, y ya me iba a tumbar el hijo de la chingada, pues no sé cómo, para atrás del codo, y le pegué, y ya lo agarré así al lado, y lo volví a tumbar, entonces, no, estaba bien pedo, ya con una sola mano, dije, ya que no entiende, no, pues empezó otra vez a llorar, y llorar, y llorar, no, puro papel aladero, aprovechan de mí, ¿quién se aprovecha de ti, verga, le dije, pues te doy comida, ¿cómo que me aprovecho de ti? ¿no te tengo trabajando todos los días, y que no te pague? Lo que te doy es porque te lo regalo yo, no, pues ya lo pegué una risada conmigo, y el hijo de la verga, el más calmado, no, ya le dijeron, no, es que ya era mucho, al que mira, dijo, ya le rayas la madre, dijo, eso no está bien, dijo, ¿por qué? No, y es que pedo, compa. No, pues ustedes tienen la culpa, la verga, le dije, porque les dan cerveza, vino y se lo ponen bien pedo, usted no tenga miedo, no tenga miedo, no, yo oiga, la neta, comprendí que el alcohol sí te transforma, sí, cómo no, machín, te da valor, compa. No, y yo dije, la cagué, dije con una persona que yo me fui a pelear, o sea, ya un señor mayor, pues, pero es que eso que me rayó la madre, lo calentó, lo calentó, dije yo no, entonces, no, otro día tempranito fue para la casa bien cruda, y Arturillo, no, pues ya está, y ya le dije a mi papá, nomás llegué, papá le dije, algo que yo nunca pensé que fuera de él, y me pelé, ¿cómo? Y le daba risa a mi papá, está loco, dijo, por borracho, no, no, le dije a papá, que me rayó la madre, le dije, ¿por qué? Pues te hubieras venido, no, 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 le dije, yo he enojado porque yo lo mantenía de cuenta para que terminara diciéndome cosas, no le das caso, dijo, ya no le das caso, que agüite compa, ay, no, pues otro día llegó llorando la casa, no, piloto, perdóname, que la cagué, digo, y no, le dije, no hay pedo, no hay pedo, le dije, tú tranquilo, le dije, tú nomás ya sigue por tu lado, yo ya no te voy a dar comida, dije que iba, le dejaba esos 500, mil, mil, 500 pesos, para que comprasas cigarras, le gustaba mucho fumar, y ahí muere la bronca, que iba a veces le llevaba un paquete de cigarros, no digo que es lo más caro, cigarrillos normales, pero de todos modos, de todos modos, el rollo, cuando tú le echas la mano de corazón a la gente, y te hacen una jalada de esas hasta cabrón, sea lo que sea con palanés, una vez le voy a contar una, una perrona, esa vez fue cuando, cuando yo sí me estaba chingando, coraje bueno y sal, le voy a contar de un baile de la sierra, es mucho, yo era de esos que llegaba a los bailes, y no era, no era muy así, de que soltaba a una muchacha, y se dejaba ir en caliente sobre ahí, no la neta no, yo era tranquilón, ya que iba y se sentaba allá, y ahí le caí, pues había unos plebes que estábamos así, tranquilos, plática y plática, y se corrían entre los mismos, tres, cuatro que se andaban peleando con las muchachas, yo siempre iba con los plebes, con los primos, así, yo voy a verla con aquella muchacha, y la neta yo, andaba ahí más o menos con una muchacha, no era mi novia, la muchacha sí quería conmigo, pero yo como que, ay, nomás para seguir el rollo, y pues sí me gustaba, entonces, ya tenía como unos dos o tres bailes, que la muchacha en los bailes, nomás llegaba yo, y no bailaba, se empezaba el baile, y yo no decidió, y yo ya le decía, no, pues sí voy a ir, ya cuando empezó a nos dar los telefonías, ahora pues llegaba y estaba la muchacha, y no me soltaba en todo el baile, yo tranquilo, bailando, 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 no nada, entonces, en un baile, llegué, y desde que llegué, ya miré a un compa, que andaba atrás de ella, hijo de su chingaco, me caía mal, no me caía mal, porque anduviera atrás de ella, la neta, la muchacha muy guapa y todo, pero era enfadosísimo con ella, que le decía, no, no, la incomodaba, y bien machín, compa, que se iba para su casa, ahí le caía por un lado, queriéndole agarrar la mano a huevo, y así, yo de pleito, nunca he sido, compa, bueno, pues total, que ya llegué, y allá estaba, y dije, me voy a esperar todavía, a que se vaya mi compa, para ir a invitar a bailar, no, pues ahí pasó como una hora casi, con la muchacha de ella, estaba sentada la muchacha así, y compa, casi arriba de ella, y la morra, pues poniéndole cara de fuchi, se levantó la morra, y ya, se vino así como a la mitad de, 30, 40 metros, y ya me hizo sueño, que fuera, y ya llegué yo, y yo celosillo todavía, es que, pues para qué le des caso, no, porque es que, ya le dije yo, y mi mamá, que me dejara en paz, y no quiere, ándale pues, pues vamos a bailar, pues vamos, vamos a bailar como unas 5 o 6 canciones, no me acuerdo, cuando llegue el compa a media canción, y me pone la mano aquí así, y ahí, párate mijo, y yo volteé así, ¿qué pasó? me dijo, préstame la compañera para bailar, así mijo, y no, pues desde ese momento, pues a mí me dio coraje, y ahora de eso, que, como que préstame la compañera, pues cuando suelte, pues invita, y ya le dije, todavía yo le dije, como camarada, no, le dije, pregúntele a ella, si quiere bailar contigo, que baile, yo digo que no quiere bailar contigo, porque no me va a soltar, y ya, baile una canción, baile una canción escornible, no, porque no miras que ando bailando con él, y ya, le dijo enfrente de mí, ya te dije fulano, que, que, ya déjame en paz, dijo, yo ando con él, y, y no quiero problemas, no, pero que es que tú ya sabes que me gusta, y el morro se ha diciéndole pues, tú sabes que me gusta, y que yo por ti, que no sé qué, y que esto y lo otro, y yo y nomás poniéndole cuidado, poniéndole cuidado, y, no, dijo, que baile una canción conmigo, no, 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 le dijo, ya por favor, le dijo déjame en paz, y quisimos empezar a bailar, y otra vez compa, el bato ahí parado, otra vez, la mano, hey compa, le dije, pues cálmate, ya le dije, ya te dijo la, la muchacha que no, pues no entiende, no, dijo, del rancho mío, dijo, acostumbramos a quitarle la compañera, me dijo, ay, a ver, y le dije yo, pues del rancho tuyo, le dije, pues no estamos en el rancho tuyo, porque en mi rancho, no, le dije, en mi rancho, nos esperamos a que, a que termine la canción, la tanda, que se sienta la muchacha, y baile, invita a bailar, no, pero que, que yo quiero bailar con ella, pues ya la muchacha ya, yo le dije al amigo eso, y él me dijo eso, no, le dije ya, le dije tú, me atrerollo, le dije, ya sabes que la muchacha no te pela, pues que le buscas, no, que yo quiero bailar con ella una canción antes de irme, bueno, dijo, es más, una canción dijo antes de irme, y ya le dije, dile a ella, le dije, yo, y el basto agarrándome la mano a mí, y ella queriéndola apartar así, yo ya tenía el coraje, compa, yo traía un pinche cuerno acá, terciado, ay, a ver, una pinche superona de acá, y, pero yo no quería el pleito compa, nunca, nunca, mi papá, pobre viejo, yo le agradezco a un chingo que así nos educó, que el pleito nunca ande, mira el problema allá y ábrite para la casa, bueno, pues total que, le dijo la muchacha, voy a bailar una canción contigo, pero ya me voy a dejar en paz, dijo, por favor, está bueno, le dijo el amor, bueno, me dijo, ¿estás de acuerdo? me dijo a mí, sí, le dije, yo no quiero problemas, ni contigo, ni con este vato, así le dije, ah, bueno, y fui y me sentí arriba de la moto, con el manillo de la muchacha y su mamá, y ya platica y platica, y ya me dijo su mamá, no hombre, es que este plebe dijo, cómo molesta a mi hija, ya dijo, no la deja, dijo, vamos a ir por la calle, ahí va, dijo, se baja de la moto y la agarra casi a huevo de la mano, no puedo ser este vato, pero yo no podía hacer nada, porque la neta, la morra no era mi novia, la neta, ahí bailábamos y así, y ya, bailó, terminó la canción, y ya le dijo la muchacha, ya dijo, te dije una canción, no, 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 y ya dijo tres canciones, tres canciones y ya me voy, no, 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 le dijo, cómo, cómo, ya, ya, y se fue la muchacha, apuntábamos nosotros y mi compa, arrastrándola así de la mano, no, dije yo, pues la cosa no está bien, pero pues mi papá dijo que no peleara, y yo no quiero pelear, entonces llega la muchacha, y ya le dijo a, a su mamá, a su mamá, a más dijo, mejor vámonos, dijo, es que este no me quiere dejar bailar, no sé cómo, y me anda molestando, y ya me dijo, vámonos mejor todo, compáñeme, allá a la casa, y ya te vas tú, y me voy yo para la casa, no, le dije, pues yo ya me voy, le dije, problemas no quiero, no, no, es que bailen otras canciones, y ya me dijo el compa, es que otras tres canciones nomás, para decirle algo, ¿qué le tienes que decirle, y la muchacha no te pela? y yo, tranquilo, 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 bueno, pues total que, dijo el muchacho, bueno, vamos a bailar, pues ya, y ya se fue mi compa, se subió a la moto, está bueno, dijo, a la verga, está bueno a la verga, se subió a la moto, y la orilla del baile así, ya nos pusimos a bailar, pero nada, tranquilo, tan, 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 media canción, cuando saca a mi compa la pistola, tum, 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 tiró como unos 6, 7 baladas, cerquita de cuenta que yo andaba bailando aquí, como un metro de los pies míos y de los de ahí, tiró así el vato, para allá compa, no para abajo, para allá o para arriba, o sea, el pico fue para mí, un metro, metro y medio, ponga la imagen, donde andaba bailando, me acuerdo que traía un pantalón negro, y ella me dejó lleno de tierra, compa, estaban bailando en la tierra, y yo andaba con tapaloría, y ya pues había varias parejas, no sé cuántas andarían, 15 parejas bailando, era un grito de muchacha, había una muchachilla de 14, 15 años bailando una con otra, era una llorata, compa, y echaban a correr, y ya cuando eso yo me quedé así, no más parado, y pues la neta, chingándome a coraje, compa, ¿qué hacía yo? Lleva un chaval del rancho, un primo, y, no dije esto ya mucho la verdad, y ya total, que ya entonces la muchacha dice, no, vámonos, vámonos, no, 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 le dije esto, ya no lo paso yo, le dije, pues yo pienso que él también se puede llenar de tierra, pues yo en el plan de los pantalones, ay, pues me quise enderecer el pinche cuerno para adelante, y ya la muchacha me va a llorar, no, no, dijo, vámonos, vámonos, y ahí me lleva arrastrando, cálmate, y en eso, que ya miró el morro, se le entrampó la pistola, pasó con la pistola, yo mirándolo, y mirándolo, y mirándolo, y se encajó la pistola, y se subió a la moto, y ya en ese rollo que dije, no, no vale la pena, y se fue, no hombre, compa, yo lloré, va de coraje, compa, y ya en ese ratito, cuando ya la muchacha no me quería dejar que, yo lo neto no iba a hacer nada tampoco, pero sí le iba a pegar un rafagazón también a los pies, para llenar la pinche moto de tierra, y llegaron los plebes, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? vamos, vamos, dijo, no, no, vámonos para la casa, le dije, chingándome de coraje, compa, ¿eh? ¿sabes qué? no, 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 pues imagínese con el cuernito y la pistolona ya terciada, yo le dije a los plebes, vámonos, le dije aquí no hay, no hay, no hay mucho que pelear, ay que tú para allá para tu lado y yo para mi lado, dije bueno, pues chingada madre, pues la muchacha ni, ni, ni me gusta ni la quiero, ¿para qué me voy a meternos en problemas? muy guapa la muchacha y todo, pero, pero no, no, no valía la pena, pues sí, pues es que también no era su novia, sí, sí, sí la valía pues, pero ahí el rollo que la muchacha andaba atrás de mí, y la neta me dice, me gustaba morir, ay por cosilla, por cosilla, llegaba a veces y la miraba bailando con, antecito, bailando con otro así de que, de que antes le digo que me hacía, agarraba mía todo el baile, ey pues ¿qué pasó ahí? no, no, que mi amigo que este, que lo está dando y todo, pero de una cambió de un modo de, que nomás yo, y sí, la morra mía más chingada, se da a respetar y todo, no, a la verga, me fui para la casa compa, chingándome de coraje, no, pues ya fueron ahí los señores de ahí, desde el rancho, de ahí, desde el, de la balaseada, y ya me dijo, no Arturino te agüiste, que bueno dijo, que supiste hacer lo correcto, porque si tú le contestas al amigo, dijo, igual dijo para los pies, a lo mejor él te contesta de otro modo, y ya, a la verga dijo, las broncas ni ganadas, ni perdidas son buenas, así es que, hay veces hay que aguantarse el coraje, ay, que chingasumare la verga, ya, ya eso, ese ambiente la neta, que hueva compa, oiga, hay preguntas aquí, que, tiene buenas preguntas aquí de la plebada, ay, no, no haga preguntas muy acá, porque, agua fresca, agua fresca, dice aquí, para cuando dueto con el panther, dicen, para cuando dueto con el panther, por la neta, uno que más quisiera, yo que más quisiera, yo, 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 yo le he puesto un mensaje al panther, yo le he puesto un mensaje al panther, panther, salud, viejo, la orden, yo creo que sí le he mandado mensaje unas, no muchas veces, pero yo creo que unas siete, ocho veces, a veces, nunca le ha contestado, no, este, sí, me gustaría mucho, ánimo, si se puede, sí, cómo no, con el favor de Dios, y, y que mi compa quiera, trae un estilo parecidone, va, los dos cierreños, así, pues, hubiera que, no por compararme con él, va, pues, el vato ese está fuerte ahorita, y mi respeto, pero, pero sí hay muchos comentarios de que, de que tenemos un cierto, salud, gracias, no, le digo que no servía lo que le dieron, estaba muy malo el hijo de la hija, pero yo me voy a tomar otro trago por usted, échale, échale, si Dios quiere, compa, así se puede, a la verga, así se puede, dice, pa' cuando hace un podcast, a los, ah, me lo dijeron a mí, ese, ese fue por usted, y mon, y fíjese que hablando de mi compa pantera, es un morro que, la neta, yo, yo, yo lo admiro, sí, la neta, sí, oiga, sí, se dio a conocer, y, y, pues, la neta, él era el del estilo, era el del estilo, y se quedó ahí, y yo pienso que, que si es un morro inteligente, compa, que, que ese morro la va a pegar, si, si se cuida también, nomás que no le haga mucho al valiente, que es inteligente, la chingada de allá, de fue, donde nos cancelaron, de Tijuana, es, yo, yo, yo no me animo a hacer tanto así, de tirándose el lampo de acá, yo digo que, que un poquito más calmado, porque el morro, la neta, es el futuro, y yo, la neta, yo, el morro es el de eso, no, si ahorita las puede, macizo, pero, usted, no sabe un hunde, la puede perder, por amistades, por amigos, por gente, que sea, vale, más, mejor, calmadón, convivir para todos lados, así es, porque, le espero un futuro bueno al viejo ese, dice, ¿cómo empezó que le gustó la cantada? La cantada, en el grado, cuando íbamos en quinto grado, en la primaria, desde a mí, desde Plebillo, cuenta un cuñado mío, mi compa Honorio, le mando un saludo a mi cuñado, dice que se acuerda, él bien, compa, de cuando yo estaba morrillo, que tenía como unos cuatro años, de la casa, camino para la escuela, como unos 100 metros, hasta una, una piedra, en el puro camino, por donde pasaba, antes no había carretera, ni nada, una veredita así, y estaba una piedra, como así de alta, cuadrada, como un metro, metro y medio, él cuenta, y mi mamá, y no me acuerdo quién otro, de ahí del rancho, que tienen bien presente, la frase esa, que a veces que había, fiestecillas ahí en la casa, de cumpleaños, de mi hermana, de mi papá, o así, que me iba yo para allá, y se iba una bola de Plebillo, uno más grande, que yo, uno más chiquillo, y me ponía a cantar, la canción de la rana, pero dice que decía, en agua, entonces, ya cuando pude, un poquito más platicar, porque bien bien, todavía no platico, ¿no? Entonces, y yo ahorita menos, ya se le lengua la traba, ya se me lengua la traba, en quinto grado, llegó un profe para allá, para el rancho, no, porque cada, 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 cada rancho, lleva, que es un bailable, que es una comedia, que el rancho, el laborel, que el laborel se llama el rancho, el rancho de laborel, que va a presentar, no, pues el profe, para acabar de llegar, de vacación, no había hecho nada, cuenta que van a concursar, la escuela ahí, del ranchería, a ver quién, quién tiene los alumnos ahí, más inteligentes y eso, no, pues no había nada, y no faltó, un cabrón que dijo, un primo mío, oh, dijo, pues ya vamos a cantar, el arturillo, dijo, y cómo me va a llevar a cantar, yo si cantaba, yo me iba, por monte, cante, cante, por eso la, no le puse una canción, una de ratitos, de la mula mañosa, ah, pues ahí dice que, que mi padre en su caballo, practicándome su vida, y yo cantando canciones, ¿era cierto? El padre va en el caballón, y yo cante, cante canciones, cada rato me decía, mi papaya, cállate, me decía, cante y cante, compa, por la rollo, por las veredas del rancho, entonces, no, pues ahí de veras, porque cante aquel tonto, y ya le dije, no, pero pues tuve conmigo, a él también le gustaba la cantada, y ya empezó el profe, no, porque el que quiera, que le voy a dar yo, hay clases de guitarra, y que esto y que lo otro, o que a uno le lo enseñara a dibujar, el vato la neta era bien cabrón, mi compa es Fri, le mando un saludo, ahí está ahorita en nombre de Dios, Durango, entonces, de veras, nos fuimos, y metió, metió la canción al, a un teclado, ya nos fuimos, eso, yo soy de Durango, palabra de honor, entonces, no, pues nos arrancamos con la canción, no, bien nervioso yo, y el otro más nomás decía, in, on, and, ti, pues salió la canción, oh, la gente, aplauso, 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 la chingada, bien contenta, pues yo creo que nos dio en el tercer lugar, pues algo, algo, yo pensé que no iban a sacar, agorachados de ahí, la gente, pero una grita, pero yo llegaba para la casa con más ganas de cantar, dije, no, si ahora mira que se, si la voy yo para cantar, dije yo, pues como no, oiga, entonces, voy a quitar el sombrero, ya, pues le seguí cantando con más ganas ahí por los arroyos, tan, 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 al otro año, ya sabía yo tres tonos de la guitarra, la, mayor, mi, y re, acá en la orilla, ya, tunchich, tunchile así, ah, pues el profe, huevón, en lugar de alistar a unos cabrones ahí para que fueran a hacer una comedia, un bailar, no, pues dijo, pues vamos progresando ahora, dijo, pues ahora te vamos a llevar ahora con la guitarra, vamos, dije yo, ay, y sí, dijo yes, llegamos ahí, no, pues yo me metí como como a lo que iba, iba, llegué, le puse y le colgué a la guitarra y ya, ya ando, me aventé una canción, yo fui el primero, que besó tus labios, una canción, una como me gustaba, y la botella de mezcal, canté dos, cuando me muera, no, por la gente, compa, terminé la primera canción, y una, otra y otra, pues órale, no me acuerdo cuál canté primero, la neta, primero fue la botella y después la otra, no, porque el laurel se va a llevar el premio, el laurel se va a llevar el premio, tan, 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 y no, pues ahí la reacción de la gente, ay, ay, tengo una foto, de hecho, entonces, no, porque, no, porque, primer lugar, pues otra escuela, segundo lugar, no, pues otra escuela, y tercer lugar, el laurel, hijo de su chingada, no, yo no quería tercer lugar, y entonces ya el profe empezó, oiga, pero por qué dijo el público, es el que lo dice, y que no, no, dijo, nosotros estamos por el público, y ya, ahí también hacía machocha, compaí, le metí una, mirecita, y oiga, entonces, no, dijo, lo que pasa que llegó el niño, dijo, nomás llegó ahí a cantar, dijo, pero nunca dijo quién era, ni cómo llamaba la canción, si era cierto lo que él decía, si tenía lógica, pues me la peleé con el primer lugar, pero, pues bueno, y la música siempre me gustó, yo así de familiares, no tengo, no tengo músico más de un tío, un hermano, de mi mamá, tío Juan, este, y, y ya empecé, primero enseñé, me empecé a tocar la guitarra, se fue el profe ya, para Durango ya no volvió, me quedé yo con esos tres tonos, nomás que en la guitarra, no, dije, está bien cabrón, pues enséñame solo, de este, oiga, pero, pero hay gente en el rancho, pero eso es en el acordeón, pues, no, también hay en guitarra, que, compa, puro oído la verdad, puro oído, puro oído, está bien cabrón lograr eso, tarán, que suenen las cuerdas parecidas, acá, la segunda más atrás, y órale, así, pero no está cuichi, no, no, no está cuichi, tienes que tener buen oído, venía a tocar yo un poquito ahí la guitarra, yo quería el acordeón, le decían a mi papá, apaga, pues ayúdeme, compré un acordeón, y no, viejo, no, pues que no hay dinero, que no hay dinero, pues el día que pude, compré un acordeoncillo, cuatro mil quinientos pesos, un de este chingado jingler, lo compré, y ahí empecé, era un ruidaje, compa, mi mamá, me acuerdo que planchaba, con las planchas esas de fierro, que no había esas de obra eléctrica, y yo arriba el tapán, con la guitarra, el acordeón, y mi mamá ya decía, ya deja de ruido, me duele la cabeza, dijo, está todo el día trabajando, y tú con el ruidaje, me calmaba un ratito, a ver mi papá para la orilla de la casa, y pues antes la neta, no miraba el teléfono, ahorita alguien que quiere enseñar a tocar, agarra el teléfono, y ahí aprende, todos los tutoriales y tal, entonces lo poquito que sé, la neta nadie me dijo, en el acordeón, yo sé que no soy una persona buena para tocar, pero lo poquito que sé, lo aprendí yo solo, y nunca le he copiado a nadie, nunca me ha gustado, eso es lo mejor, oiga, de copiarle, yo busqué mi estilo, y ahí estoy con él, sí, eso es lo más perro, oiga, tiene un chingo de preguntas aquí, a la verga, no, no, pues oiga, hay una burla de gente, compa, aquí, que le hace preguntas machín, preguntas perronas, sí, dice, con qué personajes ha volado, dice, ¿ha volado? Sí, volado, volado de, en el avión, personajes como, supongo que, que influencer, ¿no? No, pues de, de todo, de todo tipo, ¿qué te pudieras decir, personaje? Narcos, de este, famoso, de todo, no, no, pues sí, sí, hemos pasado aquí, otro malandro, a ver, famoso, pues no, 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 no crees que, que, que mucho famoso, va, pero, pero sí, hay varios ahí, amigos queriendo ir a, ir a, a volar con nosotros, entonces, nos hicimos ahí, camaradas de mi compa Ranchero, 95, mando un saludo al viejo, la neta, muy buena persona, muy, muy buena persona, el chavo lo es, tienen un parecido ustedes dos, sí, físicamente, igual de piratona, ¿va? Físicamente se parecen un poco, entonces ahí como que el gordo, el de los toys ahí, quería ir a volar, no sé si el cassette también, ahí lo miré el otro día en su rutato, en la cabalgata, sí, bien camarada, la neta, nos saludamos machínito, de este, y sí, pues personajes, sí, sí hemos, sí hemos subido ahí gente, gente más o menos bien, hijos de por ahí no que otro, malandrón, pero a pasear nomás, sí, pues a mandado, no, porque ya me he para allá, por el ámbito, ¿cuánto sale un viaje, el más cortito? La hora de vuelo, mire, la hora de vuelo está en 10 mil pesos, despegue el avión, una hora de vuelo son 10 mil pesos, ahí le calculo este momento, que usted por ejemplo vaya a pasear a un local que diga, ay piloto, paseame 10 minutos, son 2 mil pesos, 2 mil 500, 2 mil 500 le cobran todo, por los 10 minutos, 10 minutos, ¿qué alcanza de hacer? Pues, de aquí a Tamazula, un ejemplo, y, vamos a Tamazula son 10 minutos, y a día para acá son otros 10, son 4 mil bolas, dijo Márcaro, si yo quiero ir a Durango, a Durango le sale el vuelo de aquí, le hagan como unos 23 mil pesos, porque es, por persona, pasadito de una hora, caben 5 personas, 6 y no está muy gordo, sí, sí, pero por persona 23 bolas, por las 5 personas, 23 se reparten, es el vuelo pues, el vuelo completo, 400, 500 kilos, agua fresca, no, no le ha pasado nada fuerte, en, volando, pues, sí, ¿cómo qué? se reventó el motor del avión volando, hay casi nada a la verga, un agujerón con maquillito corto, se amarró, ¿por qué? se rompió una manguera del aceite, andaba, andaba tallando ahí en una, en una parte de fierro, con la vibración del motor, se fue, se fue, se fue, se fue, hasta que tiró el aceite, pues se amarró el motor, ¿y usted no se dio cuenta? no me di cuenta porque, porque para, me di cuenta desde como unos, unos dos minutos antes, tres minutos, por, por la potencia y la velocidad del avión, que, que llevaba, iba para allá, para el lado de Chihuahua, y, y se me empezó ahí la potencia, se fue para abajo, la tuerquita ahí, le metió otra vez a lo normal, y subió, me acuerdo que llevaba una camisa, un chaleco así, porque iba, me decía el chaval, lo que en el que yo andaba, muy fina persona, yo estoy bien agradecido del chaval, de este, cuando haya modo Arturito, ponga algo ahí en la, en la, en la mica, se le dice la mica, no se le dice vidrio, al cristal del avión, ponga algo ahí en la mica, dijo, para que vuele ahí, pues los aviones, tienen dos, tres instrumentos, dijo, sí la hace, para un día que me meta una nubecilla, de dos, tres, cuatro minutos, dijo, para que se vaya, descendiendo, yo tenía poquito volando solo, y, iba otro chavalo conmigo, ahí estaba yo, aquí en la pista, y vamos para allá, le dije, ¿por dónde vas? voy a para tal parte, pues tengo un mandado, dijo, pero vas y viene, ah, pues vamos, ahí fue, subió él, me había ido, y nos fuimos, tenía como una hora y media volando, cuando le digo la potencia, fue para abajo, y le metí otra vez, me acuerdo que íbamos escuchando música, tempranito, como a las siete, ocho, y se fue la potencia, y la velocidad iba como a 140 nudos, puti, esa hora de ver dónde está bien, perro, y la velocidad se me fue como a 100, y bajando 500 pies, y le metí otra vez, pinche chicotón, subió otra vez lo normal, y para cuando acá, y otra vez, las tres veces que le metí, ya le metí toda la potencia, no, quité la camisa, la iba para atrás, perro, dije, ¿dónde andamos? y ya le dije, eh, viene fallando el avión, ¿por qué? pues la potencia, pues métele, como iba subiendo a veces, como va subiendo, se va bajando la potencia, pero ya no iba subiendo, ya iba recto nivelado, iba a 9500 pies, no, el equipo ya le metí todo, a ver, si perro, no, dijo, si haber ido el turbo, cuando se le va el turbo a un avión en lo alto, queda como un estándar, que la velocidad disminuye, como los gestos que iba haciendo, no, le dije, pero si el turbo se va, le dije, pues queda como un estándar, pues yo he volado los aviones estándar también mucho, y en Tamazula, pues no pasa nada, le dije, mejor hay que arrendarnos, porque yo la neta no sabía dónde iba, yo iba por las puras coordenadas de GPS nomás, lo más lejos que conocía era la pre, el variajonal, y Tamazula, Topia, Canela, a uno le dije para atrás mejor, porque no, llevamos un chingo de cosas, a uno para atrás, me di la vuelta, cambié el tanque, las electores vengo para atrás, y no la velocidad para abajo, ya no me empezó a gustar, y miré una pista, a mi lado izquierdo, así abajo, pero tenía unos palos, atravesados así, se miraba como una pistona vieja allá, y entonces, y empezó, compa, el motor, ah, la temperatura normalita, compa, normal a mí es el rollo que dije, eh, pero la temperatura no se ha calentado, y la presión de aceite, que es lo más importante, en un motor normal, en su rango normal, y todo bien, que chingada, y no, ya el chicote ya jugaba con él, y no subía, llegaba nomás hasta una parte, entonces, dije, tiene que subir el turbo, y, no, pues como al minuto empezó, compa, ruida, y, daba dos, tres vueltas, y se amarraba la hélice, y otra vez, y yo le pegué un bombazo, como para quererlo prender, y, y me dijo, no dijo, ya no lo va a aprender, dijo, chingó el motor, ahora sí valió, verga, Pedro Infante, Pedro Infante, me decían a mí, y, y dije yo, a la verga, compa, llegó el punto, donde yo me quedé como, como ciego, mi mamá me dijo un día, lo que tú busques, eso va a tener, lo que tú buscaste, esto lo tienes, ahora, póngase verga, empezó el avión, compa, con un humaderón, a la verga, entre los pedales, entre el panel, los instrumentos, el tablero, no humaderón, negra, se puso la cabina, me acuerdo que yo abrí la ventanilla, y de ahí abrí la puerta, para que circulara el aire, y saliera, no, pues ya el avión para abajo, entonces ya el avión, hasta que se amarró la hélice, y no, pues ya en caliente, yo corté la, la gasolina, y ya, corté los magnetos, el máster, la, la corriente, y para dónde, compa, para dónde, y el avión para abajo, era bien livenito ese avión, este, para abajo, no, pues para allá, le iban a andar ahí, para el, la huimora, huimora, no, como era un cerrón, una sierra perrona, chihuahua, no, pues para abajo, para abajo, para abajo, para la costa, ¿dónde, compa, y dónde, y dónde, y dónde, y ya, te avisamos unas casillas allá, y dijo mi compa, no, dijo al maizal, ya mírame una milpa, una loma así, y yo lo que no quería, compa, golpeé el avión, yo siempre he sido así, compa, con las cosas, siempre he jugado las cosas, en lugar de cuidarme, y yo, no, pero cómo fue a golpear el avión, dije yo, yo sé que el avión, me lo voy a meter en culo, y no, no, no señor, pero nos fuimos, fuimos, todos nos acercando, para acá, pues no había que buscarle, puro cerro, y como llegué, miré como una carretería, y ya me dijo, al tiempo que la miré yo, sobre el ala, me dijo, es una pista eso, dijo, sí, le dije yo, y yo iba alto, compa, porque, porque, no llevaba motor, entonces, si me voy a arrastrado, pues cómo voy a llegar sin motor, al tiempo que le quieras meter, no voy a llegar, yo alto, dije yo, sé que es alto, llego, lo atravieso, lo estoleo, y fan, 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 y llego, porque llego, y la neta, el Chile, mi compa agarró el avión del otro lado, y lo picó así para abajo, y ya le dije, no te vas, bajaste mucho, le dije, la pista para allá está, le dije, no, pero viene bien alto, está la verga, y con qué verga vamos a llegar ahorita sin motor, fue un pleito que tuvimos ahí entre los mitotes, porque él, entre segundos, él contó de un modo, que de ese modo, verga fueron las cosas, entonces, cuando ya, hizo el avión esto para la pista, ya lo agarré yo, no, le dije, no vamos a llegar, le dije, no, porque valimos verga, venía alto, le dije, pero, pero, con el avión apagado, le dije, ahora, Tuvo tiempo, compa, de pelear a la verga, así, rápido, y ahí va el avión, ahí va, y ya el avión cayendo, si me acuerdo, que yo no quería abrir el máster, lo que es la corriente, porque tenía miedo que fuera a prender a la verga, dije, si fue algún corto o algo, por el humo algún corto, pues, se va a prender a la verga, no, pues, dije, ni moto, no voy a llegar, y abrí el máster, y le puse 10 grados de flap, y sentí donde el avión, se flotó poquito, los flaps son los que usas para aterrizar, y para despegar, le puse 10 grados de flap, y sí, flotó el avión un ratito, y se fue así, en la velocidad mínima, 70, 60, 70, 60, y llegamos, y ya derecho de la cabecera de la pista, yo tengo bien presente, para que mire, la hélice del avión, junto con una postesonia de Brasil, así, y ahí va el avión tentando la cola, y mi compa todavía dijo, no, dijo al maíz, y cómo están los surcos, y así no, dije, de ahí sí nos vamos a matar a la verga, y abrí el máster, dije, lo único es esto, abrí el máster, y lo fullé, full flap, hizo el avión de cuenta que brincó aquí, una grúa lo agarró de aquí, y lo puso por el otro lado, como de aquí a unos 4, metros estaban las llantas del avión, yo todavía cuando brincamos, y dije yo, nos llevamos la cola con los postes, y yo esperaba el verga, y no compa, las llantas del avión, no creo que hayan pasado, unas 2, 3 cuartas de los postes, que yo no me cuento, no, pues como unos 30 metros, estamos parados, y el avión todavía, humiándola a ver, y hay que checarlo, o pélate, no vaya a ser que truene, y dije yo, y aquí compa, no, no, ya yo tranquilo, y me bajé, le quité la pila, yo cuando bajó, yo le quité la pila, y dije no vaya, que ahorita ya se prende, el hijo de puta madre aquí, no le pasó, el avión no le pasó nada, nomás el motor se le chingo, un motor de avión, si es caro, de avionetas, un motor nuevo, que le dicen medallones, que le dicen medallones, valen ahorita como unos, de 80, 100 mil dólares, ya si lo mandas aquí, se dice overjolear, mandas tu motor, y ya a Estados Unidos, le ponen un motor nuevo, y es la misma en Estados Unidos, de aquí, le hacen lo mismo, te sale como unos 40, 35, mil dólares, 50 mil dólares, eso le salió el chiste, a ese avión, no pues ya, pues ya llegó la gente ahí, la neta después de todo, pues tuvo bien el rollo, pero si tuvo la cosa delicadona, no sé si le debería platicar o no, pero ya te he entrado, no no, pues si no quieren, este, no por total, que ya le hablé al patrón, ya después de los detalles de ahí, de la gente, que acá y que allá, que allá, le dije déjame, hágame el paro, le dije para hablarle al chaval, no porque quieren, no por fulano, hicieron la mano nomás, ya le hablé, ¿qué pasó? Le tengo una buena y una mala, siempre me decía, Arturito le tengo una buena y una mala, ¿cuál quiere primero? No pues la mala, para que me incontente con la buena, ah pues la mala, chingó a su madre el avión, ¿qué? me dijo, y el motor, y la buena, pues la buena que estoy vivo, le dije que la estoy contando, lo primero que me preguntó, al chile, y el avión como quedó, no le dije, no se preocupe, el avión está bien, y yo también le dije, y el otro también, todo bien, le dije, ya le dije, no, ahí pere, si busqué quien va por usted, tan tan tan, no le puedo, busqué quien fuera por mí, yo me acuerdo que fue, Chale y Atamazula, compa Chivo, estuvo cabrón, cosa de película, compa, o sea, ya después de haber aterrizado, se puso más, feo el asunto, me puse a ver el rollo, pues ya dije, compa, de donde se vino el avión, no podía de cuenta apagado, el motor, la helicía se amarró, le damos vuelta, está amarrado, y ya, me dijo mi compa Chivo, aclárese para atrás, bien asustado todavía, no, no le dije, yo, me lo voy a llevar, le dije, para ver si me va a dar miedo, si no, para irme para la casa, agarrar el machete otra vez a la vez, no, oiga, no, que yo me lo llevo, bueno, me voy a subir adelante, y se subió para el lado derecho, me subió a la izquierda, lo prendí, le dije, ¿cómo se siente? y me decía, bien, no tengo miedo, salí, ahí dejé el avión, dejé a un amigo cuidándolo ahí, trajimos las cosas que llevábamos, nos vinimos, llegué aquí a Culiacán, ya me dijo el patrón, vaya y quítale el motor, aquel avión, y en la mañanita temprano, nos llevamos los mecánicos, vamos por el avión, ya sale, no, todo el vuelo, compa, de los vuelos más bonitos que he tenido en toda mi vida, le quitamos el motor al avión, desde, otro día tempranito, nos vamos con los mecánicos, tan, tan, ya lo armamos, le hicimos pruebas, el motor ese ya tenía como unas 10 horas, prendido, ya lo habíamos volado, el motor que le quitamos, entonces, le pusieron los mecánicos como a las 11, salimos de ahí volando, el patrón y yo, la neta me choré en las lágrimas, y mi compa, así se hacen las cosas, Arturito, la verga, dijo, yo le tengo fe, dijo, y por eso dijo, tan, 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 y Viri nomás dijo, aquí va el pinche loco, loco le hacíamos al avión, porque tú una clavecita nomás, amigo, llegó ahí a la pista, pues hace dos o tres días limpiándolo, toda la panza, compa, llena de aceite, la cabina, el aceite tiene el del humo, cae en los escapes, es muy escandaloso el aceite, un humadero, la verdad, con lo caliente, no, bien chulada, esa historia tuvo, yo, yo porque tenía muy poquito, la neta yo le voy a decir, eso fue el día 12 de agosto, del 2019, yo tenía poquito volando solo, y en sí, el que me ayudó a mí a, a volar, compa, fue mi compa Pecas, un chavo que quedó para ir para el sur, el Pecas se mató, el 4 de agosto, de este mes, digo de este año, 2019, 4 de agosto, y eso de nosotros, fue el 12 de agosto, yo la neta yo me acuerdo, cuando la helicida dejó de dar vueltas, como que en mi mente, como que yo con un valor Peca, dije yo, ya te fuiste, ayúdame a la verga, tú me enseñaste y ayúdame, y me dio compa como risa, de lo que estaba viviendo, risa, o sea, yo me daba, me valía verga que, que se prendiera ahí el avión al último, pero con un valor que yo estaba seguro, de aquí bajarle y todo bien, yo estoy yo me voy a bajar el avión caminando y bien, y gracias a mi Dios Padre que, todo bien, aquí está, aquí está, agua fresca, y de ahí para adelante los malos tiempos, sí, sí, pues hemos tenido ahí buenas historias, gracias a Dios, mi papá, te dice la plebada que quieren escuchar, un consejo motivacional, dice, como para ser piloto, ¿qué consejo dice, nos da a los que queremos ser pilotos? Ok, ese es un consejo que yo les doy a muchas plebadas, pongan las pilas a la verga, desde, hay muchas plebadas, ahorita anda mucho la calentura de, de que todos quieren ser pilotos, la plebada ahí le va, la plebada piensa que con uno ser piloto, uno es una cosa grande, como que es otro nivel, muchos sí se la creen así, bueno no, yo vuelo en Guarachis, cruzaba a veces, en Chore a veces, soy la misma persona, la mismita persona hoy, entonces, la plebada piensa, que uno con ser piloto, es una cosa ya, como diferencia de las demás personas, no, no, es lo mismo, lo mismo, ahora el consejo que están pidiendo ellos, hay mucha plebada, primero voy al consejo, ya después digo la crítica, el consejo mío es, para empezar, arrímense, donde haya aviones, que obviamente va a ser una pista, un aeropuerto, una pista, un campo, que haya aviones, arrímense ahí con la plebada, hagan amigos, igual que todos tenemos amistades, que sus amigos del amigo del amigo, tienen avión, hagan amistad con él, dígale, ¿sabe qué? me quiero enseñar a volar, me da permiso, está me arrimando ahí, a lavarle el avión, a lavarle el avión, porque ya va a las plebadas, y no me quieren subir, no, no, hay que perrearles machín, se hace amistad con el amigo, tan tan tan, el avión la va a ir todos los días, va a llegar el día, donde el compa te va, te va, vamos a volar, pues súbete, hay muchísima envidia ahí compa, mucha envidia en la aviación, entre todos los amigos, nosotros, hombre compa, en cuanto te vas para allá, ahí están hablando de uno ya, ahí me ha tocado, entonces, hagan amistad ahí, súbase a los aviones, primero, antes de meter a la escuela, si no le da miedo, échenle para adelante, estudiando, y arrimándose a la pista, estudiando, y arrímense a una pista, porque si nomás estudian, se meten a la teoría, son como unas, como unos seis, siete meses, de teoría, ya ni me acuerdo cuántas materias son, se me dicen como seis o siete materias, entonces, sale la teoría, empiezan las horas, los plebes piensan, y yo también pensé, bueno, yo no, porque yo ya sabía mucho más de la aviación, cuando yo valía a la escuela, vuela uno el avioncito chiquito de la escuela, y uno siente como para que se va a comer al mundo ya, yo lo digo por experiencia, porque miraba mucho, yo no, porque, no, no puedo decir que yo no, pero me refiero a que yo ya volaba, el 206 pues, yo ya de Tamazula aquí, yo me venía solo cuando valía a la escuela, entonces ya decía, no, el avioncito este chiquito, nada que ver con, con este otro acá, entonces, si ven, que vuelan con su compa, el que le ayudaron a lavar el avión, y no le dio miedo, métanse a la escuela, métanse a la escuela, salgan la teoría, hay que cuidarse mucho, compa, porque los accidentes, es un 98%, la culpa de nosotros los pilotos, los aviones, casi nunca fallan, y sin quitarle la palabra, casi nunca fallan, nunca fallan, si se les está dando su servicio, su mantenimiento, bien como debe ser, si es que como un carro, es como un carro, sabes que la del motor, ya tiene 1200 horas, ya no lo voy a volar, porque ya se le venció 1200 horas, un ejemplo, otras 25 horas, le voy a dar, chingue su madre, ah, pues en esas 25 horas, te puedes pasar un detalle, te puedes meter el avión, en el chiquitruque, y te puedes partir la madre, así, y se la puedes partir otros cuantos, 1200 horas, y el servicio, no, los servicios son cada 25 horas, pero me refiero del motor, de que usted puso el motor nuevo, o sea, reconstruido, o verjoleado, aguanta más, aguanta un motor, de 1300 a 1500 horas, hasta 1800, hay motores que les da la gente, que los trae un solo piloto, o dos pilotos, que más o menos lo operan igual, te aguantan, muchos, no, que el servicio de 25 horas, no, se lo va a hacer de 50, que es aceite, filtros de gasolina, de inyectores, bujía, hay que estar limpiando, a las 200 horas, 150, hay que ponerle a la bujía, cada 150 horas, cada 200 horas, y estar checando bien el motor, yo, por ejemplo, siempre que le hago el servicio del avión mío, le digo al mecánico, a mi compa Tejía, le mando un saludo, Tejía, abre el filtro, y que el filtro no tenga rebaba, a ver, ok, no, está limpio, está limpio, está ok, entonces, ya llevas tú el margen de tu motor, que sabes, lo estás cuidando, lo estás cuidando, y tienes que estar atento con él, entonces, el consejo ese de la plebada, hay que cuidarse mucho, no hay que andar con pinche pantomina, sale uno, yo lo digo por experiencia, yo cuando hablé también era muy loco, me gustaba borracear, y la virgen, y no me ha quitado, pero, pero usted solo, ya con gente es diferente, sí, ya a veces que traigo un copiloto, así o, así, cosillas leves todavía, pero, no se le quito la maña, pero eso no se tiene que hacer, eso no va en la aviación, una persona responsable no hace eso, de andar jugando con el avión, entonces, ya entran a la escuela, salen de la escuela, van a ir también, ahorita van a empezar a preguntar, ¿qué escuela? yo la neta yo estudié en CAS, Colegio del Aire de Sinaloa, con el compajera aquí en Culiacán, tiene escuela aquí, y tiene otra escuela en Mazatlán, la verdad, yo de ahí salí muy bien, como es papelería, la licencia, todo bien en regla, de todo, todo bien machín, no tengo ahí ni una queja, me han preguntado mucho, y la publicidad va de a gratis, compajera, ahí yo les recomiendo el Colegio del Aire de Sinaloa, tiene 150, tiene 52, tiene 172, tiene 82, Sinaloa 182, y tiene bimotores ya para los comerciales, ¿cuánto vale la carrera? porque ya entramos un poquito ahí, ahorita tiene que valer como unos 13 mil, 14 mil dólares, que vienen como unos 250 a 280 mil pesos, no sé bien, pero más o menos, ¿cuánto dura? ¿un año, dos meses? si, si, también no te atrasas con el pago, mi compajera, la neta, a mí me echó la mano, que a veces no había, Capi, espérenme, porque no había fere, usted sigue le estudiando, tan, 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 y que podía, pues jorale 20 mil pesos, o que podía mil dólares, hasta que salimos, gracias a Dios, qué bueno, compa, entonces, yo eso le digo a la plebada, súbanse primero a los aviones, antes de ir a pagar 250 mil pesos, para que no digan nomás, la hemorrilla que hay, ay, es que mi novio es piloto, pues es que aquel que es piloto, es lo que quiere la plebadora, pero lo sube al avión, yo me tocó subir plebada, no voy a decir quién es, así compa, les da miedo volar, se suben y van en el avión, así, así, a un compa lo subió dos, tres veces, y ya le dije un día, oiga, es que usted se iba a volar, si tiene miedo, ¿para qué vuela? ¿no vas a disfrutar el vuelo? A mí me da miedo las avionetas, la neta, o sea, volar, o sea, subirme, que alguien, a mí me da miedo la vez, es de hombre reconocer, la neta, la neta el chile, me da miedo los aviones, grandotes, imagínese eso, pero un día va a ir a volar para Tamazula, conmigo, muy verga, no, me lo llevo amarrado, compa, a mí me invitó también el compa, el Prieto Piloto, también, mi compa Prieto Piloto, le mando un saludo al viejo, saludazo al viejón, ya me tocó ahí volar con él también, la neta, no, oiga, no, yo si voy, quieren subirse los play que se suban, pero yo me subo, bueno, voy yo a tu traguito, viejo, ya para retirarnos, sus redes sociales, para que lo siga la raza, ahí le va, échale, échale, verga, no, ahora más cortito, ya le pegó, no, 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 tranquilo, nomás para afinar la garganta, en las redes sociales, ahí estamos el piloto de su estilo, a la orden, todas las redes, tenemos un canal de YouTube, que es donde subo los videos musicales, de este, y la música cada lunes, ya las cambiamos cada viernes, estamos subiendo temas nuevos, tengo ahorita como unos 40, 50 temas que subir, haciendo, haciendo cola, y está otro canal de YouTube, que lo empecé, ahora este año estamos subiendo puros videos del rancho, tipo blog, igual el piloto de su estilo blog se llama, en Instagram, pues el piloto de su estilo, en Facebook, TikTok, todas partes, entonces, no, hay mucho que contar, vamos a ver la reacción de la gente, si quiere que le sigamos, ya nos metemos un poquito más en la música, un poquito, hay de mucho, mucho que hablar, pero a mí me interesaba, cosas de allá, de la sierra, donde usted creció a la verga, que sepan de dónde viene, y lo voy a invitar un día para allá, no quiere ir en el avión, nos vamos a ir por tierra, está bien bonito el camino para allá, Simón, si nos gustaría, va a ver, unas tortillitas hechas a manita, me imagino que mi mamá, unas tortillonas hechas a mano, compa, del comal, con leña, no, no crea que la pinche estufa, no, no, comalito bien, algo bien, vamos a ver si es cierto que nos invitaron, entonces, no, pues ahí se vienen, hay que, pues algo bueno va a salir de aquí, hicimos unos duetos ahí, ahora artísticamente con, con varias personas hay duetos ahí, con los que andan muy fuertes ahorita, la Bertinisa, la Bertinisa, muy camarada mío, mi compa Ramón, ya escuché ahí un poquito, está buena la rola, y compa yuviel, la neta, buenos camaradas, ya tengo yo, conociendo a compa Ramón con 12 años, ahí anduvimos, tocamos mucho tiempo juntos, y así, detallitos, y esto, y nosotros no, no hicimos nada, nada, nada juntos, pero, pero estamos al chingado con ellos, y, y hay varios, varios, duetos ahí pendientes, ahí para que sepa más o menos de lo que hace el compa, piloto y su estilo, síganlo en las redes sociales, plebada, ahorita, yo sé que la gente va a comentar, dale segunda parte, pinche viejo loco, verga, ese pinche ranchero, el cierreño y la verga, y se los cumplimos nosotros, sí, la cumplimos, cómo no, la neta que sí, vamos y, planteamos un estudio, y viene ahí por un lado del avión, si quieren que le hable a la aviación, le hablemos de la aviación, o si quieren que le hablemos de la música, me gusta mucho componer, yo le decía hace rato, por ejemplo, ya para despedirnos, en el rancho primero, party de sembrar marihuana, tenía un tallercito yo de moto, de cuatrimoto, le echaba mecánica, me enseñé después a soldar la herrería, las parrillas quebradas, forjorele también, hay un que otro carro viejo, le echaban mecánica también, ya después cuando, la musiquiada, la musiquiada yo empecé como a los, a los 18, 19 años, con un grupito ahí en Tamazula, cierreño, cobramos 2 mil pesos la hora, 1.500, cambiamos, ya digo, otro y otro, pero yo siempre iba buscando lo mío, siempre, siempre, dije yo lo mío, lo mío, tengo que, quiero ser alguien en la vida, el día que me muera, que hay algo ahí en, en las redes, que ese soy yo, hoy ahí van los seguidores, ahí van, sí ahí va poco a poquito, entonces no puede ir a musiquiada, compa, de este, el rollo de componer, me gusta mucho componer, compa, y yo soy de esos que, no me comparo tampoco con Chalino, la gente, mucha gente compa, me compara con Chalino Sánchez, hubo un comentario, y uno dice, bien perro, dile que se parece a Chalino, bien machingo, no un chingo, cuando recién empecé el rollo, un chingo de gente me decía, oye este pareja de Chalino, ojalá, que la voz no, cual, yo tengo, tengo varias canciones, grabadas de Chalino, que están por salir ahí, y no, pues nada que ver, pero, pero de todas formas, pues yo traigo mi estilo, no voy a tratar de, si, su toque, su toque, pero para componer, cualquier información, para componer, usted, yo los corridos ahorita, estoy cobrando 50 mil pesos, y gracias a Dios, sí compongo, dos, tres corridos al mes, de este, está bien viejo, sí, está bien el rollo, fíjese que es el don, que yo, todo le agradezco a mi Dios, no que me hayan permitido, el rollo de saber volar, pero eso de componer, a mí sí se me hace un don, muy chingón, que las personas que lo tenemos, para mí eso es algo bien chingo, juntar palabras, y el último son de composición, es algo bien peor, mi primer corrido, lo hice yo, en el 2010, a un primo mío, que se cayó, en un avión, en una avioneta, dice la prueba, todo lo hice en avioneta, no es avioneta, es avión, se cayó, y en el Rancho, ese güey era, él fue mi motivo, mi motivación, a ser piloto, yo quiero ser como este, yo quiero ser como, murió, ah es el que nos platicó, sí, nos platicó un ratito antes de aquí, entonces, él siempre decía, es a mí un corrido, es a mí un corrido, y yo, pues de dónde voy a ir corrido, da cuenta que en la borrachera, ya que a ver, yo estaba morrido todavía, entonces, tenía que, 15, 16 años, y, cómo te voy a hacer corrido, pues yo no sé, pues ahí, invéntale algo ahí, a veces que nos poníamos a pistear, yo a pistear, a tocar, yo entonces no pisteaba, yo empecé a pistear como a los 20 años, y, y ya, en la borrachera, se ponía a ir a cantar, mi compa, cuate, finísima persona era, se cayó ahí, la neta andaba jugando con el avión, estaba borraceando, iba a pasar por la pista, y se le, embarronó el avión, y se cayó, quedó compa, y no servía el hijo de la ching, echó garras, para acá, para acá, unas patas quebradas, costillas quebradas, y, y todo el avión, todo, todo, pues el avión quedó hecho garras, compa, chocó, ante la tierra, se hizo esto, iba a borracear, y cuando hizo el viraje, se le cayó, yo estaba viendo la casa, siempre que iba a veces, no siempre, pero de vez en cuando, ah, pues vamos a pasear, los plebes chingue y chingue, los primos, me dijo, andale, pues subió en tres, cuatro, le echaba uno, tres caballitos, y lo dejaba, y se iba, y esa vez, le dijo, también andaba fallando el avión, porque no quiso subir, los plebes, ay, que andale, una paseada, pega, no seas culo, no, no, la neta dijo, me andaba fallando el avión, dijo, ayer y antier se me apagó, dijo dos veces, algo trae, dijo que no me gusta, no sabemos en realidad, si, si, si se le apagó, porque cuando hizo el avión, perdió el zumbido, pero ahora uno que sabe, es por, le saca la potencia, y pierde el zumbido, hasta que se vuelve a zumbar, cuando le vuelve a meter la potencia, total que él se quedó todavía con el rollo, de que si traía gente, y pues estaba bien hondeado, no, no, que los plebes, que cómo están, no, pues eres tú solo, eres tú solo, entonces cuando ahí dije yo, yo lo neta le hice una promesa, dije, si no te mueres, verga, cuando yo lo, estábamos ahí, está bien mal, te voy a hacer un corrido a la verga, pensé entre mí, me vale verga, cómo lo voy a componer, pero si no te mueres, te voy a hacer un corrido, se me enchina en la piel, con la primera gana de llorar, ese vato era una verga, y no, pues fue otro avión en caliente por él, me acuerdo que mi tío, el pobre, pues todo compa, llore y llore, valió verga, valió verga, no, que está vivo, está vivo, y si la va a hacer viejo, y si la va a hacer, y se vino, no, en caliente compa, las clínicas aquí, las mejores, hagan lo que tenga que hacer, pero mi tío, por la neta tiene fe, y gracias a Dios, que sí la hizo, como a los que, como a los siete meses, siempre, pues se quebró la verga, esto por aquí así, y, seguí volando otra vez, ah pues, cuando eso, ese mismo día en la noche, me habló mi tío, oye dice el cuate, que no se va a morir nada, a mí fue compa el que me habló, y me han ganado llorar cuando, porque el vato ese, la compa era Mimi, mi motivación a ser piloto, y ahora digo, que me hubiera gustado más compa, que me hubiera permitido, él y Dios y la vida, que él me hubiera enseñado algo, en lo que fue la aviación, sí volaba con él, pero de pasajero, a veces que me subía así nomás con él, pero no, mi papá y mi hermano me dejaban, una historia buena, vamos a hacer una segunda parte, total que, que ya, me puse a hacer el corrido compa, me fui un día, iba a desmachar, la mota, por el camino compa, tan tan tan, el 27 de octubre, en el año 2010, ay que accidente pasaba, en el rancho de Laurel, varios lo estábamos viendo, ni así lo podíamos creer, tan Silvio, entonces, así compa, como lo hice, sin apuntarlo, sin nada, llegué a la casa, agarré la guitarra, y lo canté, y mi papá, oye, y dijo, y ese corrido, lo hice hace rato, tú lo hiciste, pues sí, porque hermano, a ver otra vez, y se lo canté como una, dos, tres veces, pues mi hermano, no me acuerdo que él lo puso por radio, ya en caliente, mi tío, ven para acá, y dije, me va a reañar mi tío, porque mi tío no era de los corridos, y eso, me dijo, te animas a ir, dijo mañana, para que vayas y le cantes el corrido al cuarto, me dijo, sí, le dije, ok, me dijo, alístate tempranito, dijo, vamos a unir el avión por ti, apoya, eché la guitarrilla, le dije, mi papá, voy para allá con aquel amigo, ándale pues, vine y se parecía a momi, el hijo de su chingada madre, decía pendejada, y no me agarrir, decía, hijo de tu chingada madre, este para allá, porque no aguantaba, la neta se va a hacer muy camarada, yo lo miraba como un hermano, una finísima persona, y le canté el corrido, no, pues empezó a llorar, no, yo oría la verga, y no seas culo, y no te vuelvas a caer otra vez, le dije, ya no te voy a hacer corrido, no, como verga, dijo, la cosa era que te enseñara, dijo, ahora que ya sabes, así vine compas, sin apuntarlo, aquí en el puro cerebro, lo traigo de corrido, ya después lo grabé, lo grabé con los efectivos en el norte, andaban muy fuertes los efectivos, en ese entonces los canelos, lo grabé, desgraciadamente en el 2013, ahí sí le perdió la vida, fue volando también, volando, se fue para allá para Cozalá, y lo mismo por ser aventado, se medían dos aviones, tres aviones con él, iban dos aviones, y él en otro avión, y hay derecho de, aquí de remedio más abajo, para la de Cozalá, de este, estaba lloviendo machín, sí, supe de eso, el 3 de junio, y no, porque hay que regresar, no hay que regresar, no, pues se regresó uno, se regresó el otro, no, dijo, yo voy ahí, para no quedarle mal al jefe, se dice que le fallaba el avión, quién sabe, igual que en la otra, porque dicen que se perdió el avión en la nube, y ah, ah, no aceleró, y que prendía y se apagaba, cuando, pune el putazo, se quemó, se quemaron todo, no, pues ahí, mi mamá y mi papá, qué verga, me iban a dejar, compa, hacer piloto, pero se quemó en el aire, compa, no, abajo, cayó, cuando cayó, pum, cuando llegaron ahí, todavía cerquita la gente, ya no había nada, y no, todo muy culero, pero total, que esa persona, la neta fue mi inspiración, porque estuvo chinga y chinga y chinga, compa, y, pues ahí está su corrido, está bien perro, ahí está, el cuate se llama el corrido, fue mi primer corrido que hice, es para que vayan a escucharlo, sí, está muy bonito, mi primer corrido, ya después, como a los tres, cuatro días, hice una canción, no, pues la cosa era que agarrara la libreta, compa, en un día hice una vez siete canciones, compa, pero así, de ta, ta, una tras bota, la inspiración, ahí tengo unos videos, se los recomiendo a la plebada, uno le llama la mula mañosa, que es el que le puse a ratito un pedacito, ese video está bien perro, está bien perro, compa, una canción que llama el abuelo, le hice una canción a mi abuelo, está bien perro también, está más perro que el que le enseñé, el video, hay otro que se llama mi navidad, cosas que, que yo me, me, me identifico pues que le han pasado uno, y ya de ahí para adelante una canción que me ha funcionado a mí, los pilotos sierreros, esa canción le hice allá en un hotel en Chiapas, llegando a Guatemala, ay bonito, de este, no, tenemos un chingo de cosas para contar y sin mentiras, compa, la neta yo, antes de echar una que otra mentira, ahora ya no me gusta, si la plebada quiere una segunda parte, le damos un día que usted dio, que yo pueda, pero aquí estamos el chingo, aquí lo vamos a esperar viejo, y nos vamos a, a despedir con otro traguito de vino, déjame un traguito viejo, ese me antojó, con esas penas compa, que, me llegaron viejo eh, me llegaron, no creas que, yo compa, es bien raro, que esté callado en un podcast, y la gente se lo puede dejar en claro, y la neta compa, yo soy fan compa, super fan, de todo este rollo del rancho, la sierra, el, todo lo que tenga que ver con, con ambiente, delicado, si, si, aquellos lo van a, a como lo capten, pero el tema delicado, a mí me gusta un chingo compa, hay muchas cosas que, y saludita, plebada, no, pues saludita, hay muchas cosas que, que, que no le conté, no, pues no le conté, un 10% de lo que, de lo que usted puede saber, y yo, aquí lo vamos a dejar, pero cuando venga la plebada, se echa un traguito, plebada, pues fue un gusto, que estén viendo el podcast, favorito ustedes, los mafia, gracias por todo el apoyo, sigan a mi compa, el piloto y su estilo, en todas las redes sociales, también síganos a nosotros, como los mafias, con secta al último, soy Fipper, y su servilleta, soy el horny, saludos para todos, bendiciones, un beso para la gente, mi piloto, y en donde, ánimo, y Dios lo bendiga siempre, no, pues donde, lo quieran recibir, usted diga, tiene que decir, pues allá donde, se le siente más bonito, en la boquita, pues no, en la boca, sí, no, ya están agarrando monta, y todavía ni siquiera digo dónde, a ver, tíreselo pues, chiquilla, dijo Margaret, ánimo, estamos al tiro, ay, 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 toro se bu, qué buena historia, joder, joder,